Imagínate que eres un youtuber que se encarga de desmontar las mentiras y declaraciones de otros creadores de contenido con evidencia científica. Sin embargo, un día decides hablar sobre temas de los cuales no eres experto y alguien más te refuta con evidencia científica tus declaraciones. Y en vez de aceptar tu error y pedir disculpas, te molestas y decides entonces despotricar en contra de quien te señaló tus equivocaciones. Tan solo tómate un segundo e imagínatelo. ¿Qué harías? ¿Cómo lo tomarías? Imagínate el grado de hipocresía que significa convertirte en aquello de lo cual te quejas en todos tus videos. Piénsalo un momento. Quejarte de que te desean la muerte cuando tú se las deseas a otros. Quejarte de que hablen de tu vida personal cuando tú hablas de la vida de otros. Quejarte de que se hacen las víctimas para no aceptar errores cuando tú te victimizas para evitar reconocer tus equivocaciones. Quejarte de que se burlan de una desgracia personal cuando tú te has burlado mil veces de las desgracias de otros. Y lo peor, mentir y tergiversar información solo porque no soportas no tener la razón. Bueno, pues esto es a lo que ha llegado una de las pocas figuras que respetaba de internet. Su nombre, Daniel José Santomé Lemus. Mejor conocido como Dallas Review. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y divulgador médico con evidencia científica. Y el día de hoy voy a responder a todas las declaraciones que Dallas Review hizo a mi persona por haber señalado todos los errores científicos. Bienvenidos. Antes de comenzar este video amigos no olviden suscribirse y darle like a este video. Porque cada vez que ustedes le dan like a un video el algoritmo de YouTube nos muestra más personas. Así que por favor denle like y suscríbanse. Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers. Pueden hacerse miembros de este canal dándole click al botón unirme. Así que ya saben, háganse miembros. Los voy a poner un poco en contexto y en orden cronológico. El día 15 de junio del 2023 el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito publicó el capítulo 4 de su podcast titulado Da la review, la verdad detrás del personaje. Tenemos aquí con nosotros al famoso, al reconocido, al odiado por tantos, llamado por también muchos. Da la review, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que es la primera vez que estoy en un podcast en mi vida. Entre los muchos temas que se tocaron fueron la obesidad y la pérdida de peso. Que dice, no, gorrofobia porque me rechazó por ser gorda. A ver, eso tampoco puedes decir que es una fobia. Porque tiene su sentido, ¿la lógica cuál es? De forma humana, normal, a ti, a menos que tengas una filia. No te gusta la gente que, por ejemplo, tiene deformidades. No porque tengas una fobia contra esa gente, no porque las odies. Sino porque tú genéticamente no estás hecho, no estás compuesto para sentirte traído por alguien que su genética es mala. Posteriormente, el día 5 de julio del 2023, el canal Sin Miedo al Éxito publicó el siguiente short extraído del mismo podcast. Mucha gente ha perdido peso en la duda de este análisis tan simple. Y es que ir al gimnasio cuesta. Estudiar cuesta. Es tener casi un esfuerzo para ponerle una cosa. Pero, objetivamente, cuesta más comer que no comer. Y para desgazar, no te falta ir al gimnasio. Te basta con no comer. Si tú permaneces en ayuno más de 12 horas seguidas, ahí es cuando el cuerpo empieza a romper las grasas del cuerpo para alimentarse. Come una vez al día y automáticamente vas a bajar de peso. Así de rápido. Es que no hacen falta ni dieta súper loca, ni que hay nutricionista, por qué no sé qué. Es innecesario. No hace falta, no tienes que tomar esas molestias. Empieza por no comer. A partir de este short, muchas personas comenzaron a quejarse sobre las desafortunadas declaraciones de Dallas. Por lo que el día 9 de julio del 2023, publiqué el siguiente video titulado Come una vez al día, Dallas da consejo de cómo bajar de peso. Mantenerte muchas horas en ayuno sí te podría provocar a ti el ocupar esa grasa, la generación de cuerpos cetónicos, de beta-hidroxibutirato, de cetocetato, de acetona, que hacen que tu sangre se vuelva más ácida, porque son ácidos grasos. Y esa sangre ácida, pues obviamente va a condicionar que tu salud se vea mermada. Pero bueno, no lo sé. Tú a lo mejor lo debes saber mejor que yo porque vives con diabetes. Come una vez al día. Un poquito. Y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Pues sí, porque comes menos. Es una dieta hipocalórica, pero eso no es lo más saludable del mundo. En dicho video desmontó varias de las aseveraciones que Dallas dio en el podcast. Todo con evidencia científica. Tras dicho video, la gente comenzó a pedir en redes sociales que Dallas y yo realizáramos un debate tocando todos los temas médicos que hablaron en ese podcast. Sin embargo, el día 12 de julio del 2023, a las 2.39 horas, México Centro, Dallas publicó el siguiente tuit. Me tiene cabreado este payaso. Muchas personas se sacaron de onda y dijeron que tiene que ver esto con lo que le están pidiendo sobre el debate acerca del ayuno y la alimentación y la obesidad. Pues les cuento que a lo que Dallas se refería era la videoreacción que yo realicé a un video suyo titulado Se nos fue para siempre. En donde a pocas horas de haber fallecido su padrastro, decidió realizar una transmisión en vivo desahogándose. Hoy, hace menos de 24 horas, se murió mi padrastro. Y esta palabra, su nombre rara decirlo, nunca la he llamado padrastro. Siempre llamé por su nombre, que era Manel. Este video fue publicado en el canal de Dallas el día 17 de agosto del 2022. O sea, hace casi ya un año. En dicho video, Dallas revela que su padrastro había sido diagnosticado con cáncer de hígado en etapa terminal y que falleció a consecuencia de negligencia médica. La gente que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada, así que le vamos a poner morfina. Para que se muera, básicamente. Pero en este video, que dura una hora con 19 minutos y 12 segundos, Dallas no solo aseguraba que su padre había fallecido por negligencia médica, sino que al igual que en esta ocasión, también daba nuevamente una serie de declaraciones completamente erróneas acerca de temas médicos. Más allá del tema de la negligencia de su padre. Como por ejemplo, que el hígado tiene la capacidad de regenerarse cuando ya hay cáncer hepático. Hasta que finalmente otro doctor diferente coge y descubre que tiene el puto cáncer en el hígado. Teníamos esperanza porque el hígado es un órgano que se regenera. O como que los consentimientos informados son para que los médicos puedan realizar en ti cualquier experimento como rata de laboratorio. O también como que la morfina es para que te mueras. Perdió la conciencia y pasó a estar totalmente dormido. Y los gilipollas van y se ponen a decir, no, bueno, es que mira, ¿sabes qué? Le hemos puesto un antibiótico y tal, pero parece que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada, así que le vamos a poner morfina. Para que se muera, básicamente. O incluso dijo que si tienes la oportunidad de ir al médico, le evites. Y mejor busques todos tus síntomas en Google. Estoy segurísimo de que con este vídeo salvaré por lo menos una vida. Estoy segurísimo de que con este vídeo por lo menos una vida la salvo. Estoy seguro de que hay alguien que me está viendo, que ahora mismo tiene a un familiar, amigo o lo que sea, que tiene una enfermedad grave y que probablemente está pasando, muy seguramente, por algún tipo de negligencia médica, seguro, de mal diagnóstico o lo que sea. Así que de verdad, buscad los síntomas en Google. En serio, en Google hay un montón de páginas, un montón de síntomas posibles para un montón de cosas. Y tienes que buscarlos todos, tienes que comprobarlos un millón de veces, tienes que informarlos, tienes que estudiarlo como si fueras médicos. Es la única forma de sobrevivir en este mundo de inútiles de mierda. Y además de todas estas, Dallas dio muchas más declaraciones desafortunadas. Por lo que el día 21 de agosto del 2022, cuatro días después de su vídeo, yo publiqué un análisis sobre dichas afirmaciones. Antes de comenzar este vídeo, amigos, me gustaría recordarles que cada aseveración dada en este vídeo es desde la mera suposición, ya que yo no tengo el expediente clínico del padre de Dallas. Únicamente me baso en las declaraciones hechas por el youtuber y mi conocimiento como médico especialista. Todo lo declarado será desde el respeto y con el objetivo de informar a la población en general sobre situaciones que pudieran también estar atravesando. Ojo, quiero que recuerden esta fecha, 21 de agosto del 2022, por favor. Porque más adelante vamos a ver el por qué es importante cuando publique este vídeo. Y bueno, justamente este vídeo es al que se refería Dallas en el tuit que les mostré hace un momento. Cabe recalcar que en ningún momento de mi vídeo me burlé de la muerte del padre de Dallas. Como él lo asegura, y mucho menos Terji Berseo saque de contexto las declaraciones que él mismo dio. Lo que Dallas sí estaba cambiando era el foco de atención. Porque sobre lo que se estaba hablando eran de las declaraciones en torno a la nutrición y a la obesidad que dio en el podcast de este año. Tanto es así que el día 16 de julio del 2023 publicó el vídeo. Y bueno, como quería quitar el foco de atención en torno a sus declaraciones y queriendo responder de otra manera al vídeo que yo había sacado un par de días antes, el día 16 de julio del 2023 publicó el siguiente vídeo. A este doctor le deberían retirar la licencia. No todo vale por fama. En donde trató de limpiar su imagen haciendo lo que mejor le sale cuando no tiene argumentos. Hacerse la víctima. Pero no solo se hace la víctima, sino también engaña a sus seguidores mezclando vídeos a su conveniencia para armarse historias. Además de borrar nombres de tweets y cambiarle la fecha y hacerlos pasar por míos. Sin contar las falacias que utiliza de decir es que hay artículos con premios nobeles. Artículos que en ningún momento mostró en su vídeo. Pero nosotros hoy sí vamos a mostrar la evidencia de lo mentiroso que eres Dallas cuando no tienes cómo debatir. Y justamente vamos a analizar el vídeo publicado el 16 de julio por Dallas. Vamos a analizar parte por parte todo ese vídeo. Eso sí, cuidado con el copyright. Porque bien sabemos que Dallas tiende a reclamar los derechos de autor cuando un vídeo no le complace. Imagina que se muere tu padre, tu madre, tus abuelos o cualquier ser querido. O si ya te ha ocurrido esa situación horrible, simplemente recuérdalo por un momento. Recuérdalo que es la impotencia de sentir que tu ser querido se fue para siempre y que nunca más lo vas a poder recuperar. Y que el dolor que sientes jamás tendrá ningún tipo de solución. Yo eso también lo sentí hace poco. Como nos damos cuenta, el vídeo comienza con un tono serio y reflexivo. En donde a través de jugar con las emociones que provoca la muerte de un ser querido, Dallas recuerda el sinnúmero de comentarios negativos y burlones sobre el fallecimiento de su padrastro. Ahora imagínate, solo por un momento, que en lugar de comentarios buenos, de pésame y respeto, en lugar de eso hubiese recibido esto. No os lo voy a leer porque si os lo leo me voy a vomitar, pero vosotros si queréis podéis pausar el vídeo y leer uno por uno toda esta clase de barbaridades. Les cuento que hay algo en comunicación que se le conoce como storytelling. Contar una historia y que mueva sentimientos y emociones para venderte un producto. Dallas está comenzando su vídeo contando una historia y sumergiéndote en su dolor. El cual es real y en donde hay una serie de actos deleznables en su contra. Donde la burla por la pérdida de su padre es la constante. Y en donde te pone en la misma situación. Imagínate, en el momento en el que estás viviendo eso y después tener que además soportar esta clase de barbaridades. ¿Qué harías? Cuestionarte qué es lo que harías tú logra que empatices con él. Y no está mal que lo hagas, dado a que es real. Nadie debería burlarse de la muerte de nadie. Por ejemplo, entre streamers. Buenas noches. Señor papá de Dara Revivo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Por qué no responde? ¿Se encuentra usted bien? ¿De salud? Terrible, pues esta burla. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que una vez que Dallas ha sembrado la semilla de la empatía por todo el hate y burla. Va a querer darle un rostro y nombre al villano. Va a querer hacer culpable a alguien que nunca se burló del fallecimiento del padrastro. O sea, va a querer hacerme culpable a mí de todo su hate y de todo el odio contra él. Son también doctores. Gente que ha estudiado 8 años de medicina. Que deberían ser profesionales y dedicarse a las cosas para las que supuestamente han estudiado. Que sería salvar vidas. Pero no. Ahora tenemos a doctores que se meten a burlarse de mí en un tema tan personal. Y además, dando información falsa sobre el tema de la muerte de mi padrastro. A ver, Dallas. Pon atención. Probablemente no lo sepas, Dallas. Porque no estudiaste. Ya que apenas tienes la preparatoria. Pero una persona que tiene una carrera. Ya sea medicina, derecho, contaduría. Y además, hizo un posgrado. Puede hacer muchas más cosas además de su profesión. Dices que los doctores sólo deberían salvar vidas. Y puede ser. Pero además de su carrera, muchos nos desarrollamos en otros ámbitos. Que tú no hayas podido hacer una carrera universitaria. Y mucho menos un posgrado. Porque quizás no tengas la capacidad. No quiere decir que otras personas, además de nuestra profesión. No podamos hacer mil cosas más. Piensa, Dallas. Tal vez lo que te frustra es que tú no puedes hacer más. Fingen que son respetuosos cuando en realidad son los que más leña al fuego echan. Para ser un nido de los acosadores que visteis antes. Y lo peor es que son muy conscientes de lo que hacen. Dallas es uno de los youtubers con más odio en la plataforma. Justificado o no. Ahí yo no me voy a meter. Pero no me vengas a echar a mí la culpa del odio que tú mismo generas. O del odio que surge de personas sin la capacidad de razonamiento. Y que solamente tiran hate porque sus vidas son patéticas. En mi video, en ningún momento te ataco de forma personal a ti o a tu padrastro. Cosa distinta que tú sí haces en contra mía con groserías e injurios y muchas mentiras. Mami Costa, tras la muerte de mi padre, este tipo, se marcó un tremendo video repulsivo en el que, sin conocer absolutamente nada del caso de mi padre, sin haber visto en absoluto nada del tema clínico, ni tampoco la denuncia que está puesta en los tribunales por el caso de negligencia, la única información que había era un video mío llorando durante una hora, llorando su pérdida y contando las cosas que me salían de memoria sin ningún tipo de cortes. En primer lugar, en este canal de YouTube siempre hemos dicho que no somos un canal de salud, sino un canal de entretenimiento. En segundo lugar, siempre que hablamos sobre situaciones de salud de otras personas, nos basamos en las declaraciones de la misma persona o sus conocidos. En tercer lugar, dejamos claro que no somos los médicos tratantes y que todo lo que decimos es desde la mera suposición. Y en cuarto lugar, y el más importante, en dicho video que muestras no dimos un veredicto sobre si era o no negligencia lo ocurrido con tu padre. Más bien, lo que analizamos fueron el resto de declaraciones que tú diste, como el momento en el video donde incitabas a buscar en internet tus propios síntomas. Así que de verdad, buscad los síntomas en Google. No, no puedes decir eso. O sea, ahí sí no, ahí sí no, Dalas. O sea, no puedes decir que busquen sus síntomas en Google. O sea, no. No puede ser que vengas y digas, ah, pues tienes algo. Dolor de cabeza, cáncer en cabeza. Dolor, no. O sea, no, no es tan sencillo. O sea, yo he visto incluso en aplicaciones que ponen en TikTok, que pones tus síntomas y ya ahí te dice el diagnóstico. No, no puede ser eso. O sea, no inviten a ese tipo de cosas. O sea, es decir, busca tus síntomas en Google. Eso es una, es algo muy delicado. Muy delicado, insisto. Entiendo que son tres de la mañana. Acaba de fallecer su familiar. Está hablando desde la rabia, desde la emoción. Pero no, no hagan esto. En Google hay un montón de páginas, un montón de síntomas posibles para un montón de cosas. Y tenés que buscarlos todos, tenés que comprobarlos un millón de veces, tenés que informarlos, tenés que estudiarlo como si vosotros fuerais médicos. Dalas, no. Tú eres alguien que yo admiro y respeto como creador de contenido porque siempre muestras la evidencia. Y sabes que esto se tiene que hacer de manera correcta. Muy probablemente este video tal vez o esa parte la quite más adelante. Esperemos que sea así. También, por ejemplo, hablamos de lo que era el cáncer del hígado. Resulta que lo que tenía era un cáncer. Quiero explicar esta primera parte de la historia porque es importante que lo sepáis para la segunda parte. Resulta que tenía un cáncer en el hígado. Y aquí me gustaría hablar sobre este tipo de cáncer. De acuerdo a datos del GloboCAN, el cáncer de hígado es el sexto cáncer diagnosticado con más frecuencia. Con aproximadamente 840 mil casos en el mundo por año. Afectando principalmente a los hombres. El tipo de cáncer de hígado más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Esto hasta en un 90% de veces. De ahí que yo pueda pensar que este fue el cáncer que presentó el padrastro de Dalas. O también hablamos de lo que son las neuroinfecciones. Así sí, en quimioterapia tienen mayor riesgo de infecciones. Y que a su vez ésta se complique. Fuera del contexto del cáncer, las neuroinfecciones son poco probables en la población en general. Si alguien presenta una encefalitis o una meningoencefalitis, hay que descartar que la persona no tenga una enfermedad de base que le haya bajado las defensas para que un virus o una bacteria hayan llegado hasta el cerebro. Por ejemplo, descartar que la persona no tenga VIH, que no tenga cáncer, que no tenga, por ejemplo, diabetes mal controlada. Porque una persona con diabetes mal controlada también puede tener una encefalitis. Y así como estos ejemplos, hablé de muchos otros más temas. Siéndolo de la negligencia, un tema más. Pero si no me creen a mí, ahí está el video. Lo pueden buscar y tener la capacidad de analizar si en algún momento me burlé de Dalas. Vamos, búsquenlo. Vean y recorten el momento en el cual yo me estoy riendo. Estoy diciendo que bueno que se murió, estoy haciendo un chiste. De hecho, todo el video me porto sumamente serio. Pues este tipo, incluso solo con esa información, mintió y saltó por completo información que yo mismo dije en ese video de una hora. Y lo que hizo fue mentir y saltarse por completo información que yo ya había dicho únicamente para defender a su gremio de doctores y decir, además con toda la cara durísima, que no fue negligencia. ¿Defender a los doctores? ¿Decir que no fue negligencia? A ver, mi estimado Dalas. En este canal no se defiende más que a la ciencia. Bueno, ya Wendy de la casa de los famosos. Un ejemplo de que no se defienden doctores es que hace un par de semanas saqué este video en donde se exponía lo sucedido en el IMSS de Playa del Carmen, donde murió una niña aplastada por un elevador por la negligencia de los encargados del sistema de salud, los cuales son doctores. De las cosas que corresponden. Y esperemos que ahora sí se haga una selección adecuada de las personas que están a cargo de las delegaciones. Porque insisto, a mí me sorprende que a este delegado haya estado en Chihuahua, en Chiapas, en Quintana Roo en menos de tres años. O sea, nada más los andan moviendo como políticos y no se preocupan por lo que realmente de pararse en los hospitales y decir qué falta. Ah, y que se paren y que digan qué falta, pero que realmente lo cumplan. Porque les puedo decir que yo en la delegación de donde estaba en el IMSS, los delegados iban al hospital, iban ahí a saludar a los pacientes y decían sí, claro, le vamos a hacer lo que usted. Ay, es que a mi paciente no le hacen esto, yo ahorita me encargo de que se lo hagan. No, pues van y van a hacer sus paramayas y andar por los hospitales, por los pasillos y no resuelve nada. Porque son como políticos, andan ahí, promete y promete los delegados y no hacen nada. Esto va para todos los delegados del IMSS, ¿eh? ¿O qué decir cuando expuse a todos los doctores haters en Twitter? Ahora sí se van a atacar todos los médicos después de que le esté llamando a todos mis haters. Los desgraciados es lo que queríamos, ahora los voy a improntar a todos para que se les quite. Así que decir que yo defiendo doctores es una mentira. Y que yo aseguré que no era negligencia, dije que no podía saberlo y que al final hay instancias que lo determinan. Lo que sí dije era mi punto de vista. Punto de vista que tú también tienes cuando opinas, no sé, de Yerimoá, de Just Top, de Barba de Regil, de MP3, de Juanpa Zurita. Insisto, nunca los defendí. Vayan a ver el video. Pero, insisto, yo no puedo saber por qué yo no estuve en el caso. Por eso es importante no opinar. Aunque yo sea médico y todo lo que está diciendo no va por ahí. Entonces, con esto que yo acabo de escuchar, no me parece a mí que sea negligencia. Pero no es bueno opinar si no se conoce todo el contexto por ambas partes. Porque muchas veces es común que digan, ah, es que lo diagnosticaron mal. ¿Y cómo sabes que lo diagnosticaron mal? ¿Acaso tú también eres médico? Por eso hay instituciones que determinan si son o no negligencias. Y eso se puede saber a través del expediente clínico. Lo que sí dije es que el pronóstico de vida era poco alentador dado a que estaba el señor en una etapa muy avanzada del cáncer. Por lo que era muy fácil que se complicara y muriera. Como cualquier otro ser humano en dicha situación. A ver, ponme atención. Decir la verdad y que esta vaya en contra de tus deseos de tener la verdad no es insultar Dalas. Ni es faltar el respeto como tú sí lo haces con las miles de groserías que sacas de tu boca hacia mi persona. Solamente te quiero recordar que quien se expresa únicamente con groserías para atacar es que muy seguramente le faltan argumentos. La principal causa de muerte de las personas con cáncer, sea de hígado, de mama, de próstata, de colon, son las infecciones. Y no lo digo yo. En esta revisión del Globocan que pongo en pantalla se nos dicen las principales causas de cáncer en México y en el mundo y de muertes secundarias a cáncer. No sería raro que tu padrastro la hubiera adquirido independientemente del sitio donde le atendieran. Tal como les dije en el video. Yo entiendo que el cáncer puede ser frustrante, que no te lo esperabas y por lo tanto tiendes a buscar culpables. Es importante que entiendan que una persona con las defensas bajas se puede complicar con cualquier cosa. Y en general las personas con cáncer no se mueren propiamente de cáncer. Las personas de cáncer fallecen por complicaciones y las principales complicaciones de una persona con cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de piel, son las infecciones. Siempre las personas con cáncer se van a complicar con infecciones, tanto a nivel urinario como a nivel respiratorio. O como en el caso de Dallas, con infecciones en el cerebro. Pero no porque no haya suficiente higiene. Ahora, si hubo o no negligencia es algo que se determinará con el expediente clínico. El cual yo no tengo, ni tú tampoco Dallas. Pero bueno, este video no se trata de si hay o no negligencia. Porque efectivamente ni tú ni yo lo vamos a determinar Dallas. Así que no quitemos el foco de atención a donde debe de estar. No a un video de hace un año, no a un video donde yo analizo no solo esta negligencia o estas declaraciones tuyas. Sino donde explico temas en relación al cáncer de hígado. Y que no solamente hago contigo Dallas, lo hago con muchísimas personas igual que tú haces. Tomas un tema, lo desarrollas y explicas si hay o no evidencia científica. Así que no vengas a hacerte la víctima. No perdamos el foco. No perdamos el punto que es el que tú dijiste declaraciones desafortunadas sobre la obesidad y sobre la alimentación. Hasta me trabo. Pero sigamos viendo los videos. En mi video en el que estoy literalmente llorando. Quiero que veáis los comentarios que hace este pedazo de psicópata. Es increíble. Puta mierda, te lo juro. Ojalá no haber visto una puta mierda de otra cosa. Porque es que nada lo vale, ganas tiempo que jamás me recuperar. Y esto que acaba de decir Dallas es muy común. Cuando atendía pacientes hospitalizados era muy común que, no sé, había un señor que también tenía cáncer. O que le había dado un infarto y tenía cinco hijos. Y de esos cinco hijos, uno era el que nunca lo fue a ver. El que estaba en otro país. El que por una u otra razón nunca lo fue a ver. Y nunca estuvo al pendiente de esas enfermedades. Pero eso sí, cuando ya está hospitalizado, llega y quiere que se le haga todo. Y no van a dejar de mentir todos los médicos y enfermeras que me vienen. Que dicen, ay, ¿por qué no le hicieron esto? Y mi papá esto, y mi papá... Y cuando le pregunto, ¿qué medicamento has tomado? Ah, ¿desde cuándo tiene el enfermado? Ah, pero los que menos veían a los papás son los que más estaban ahí renegando y renegando para la salud del paciente. Eso es algo bien típico. Porque como sienten culpa de que nunca los fueron a ver, ahí sí ya quieren solucionar todo y buscar culpables. Cuando muy probablemente el culpable de no haberlo visto, fuiste tú mismo. Hay que tener la cara dura, hay que tener muy poca vergüenza, hay que ser muy repulsivo para atreverte a decir esta asquerosidad. Vemos que Dallas tomó un segmento de mi video y se lo atribuye a sí mismo. Da a entender que yo dije que él era un mal hijo. Pero veamos realmente qué es lo que decía ese fragmento de mi video. Tomemos del minuto 43.11 al minuto 45.40 y veamos más amplio este segmento para poder comprender lo que dije y lo que él tomó solamente a su conveniencia. Mostrar a continuación, Dallas más adelante en el video da declaraciones donde él sentía frustración por haber descuidado a su padrastro, por no haberlo visitado, por dedicarse mucho más a su empleo, a los videos. Y le da coraje no haber disfrutado más con él. Y creo que esto tiene que ver en el caso de Dallas con esta fase del duelo, de la negación y la frustración. Es decir, pude haber hecho más. Y aquí no tengo nada en contra de Dallas, ya saben, como creador de contenido yo lo admiro, me gusta mucho lo que hace, me gusta que diga las cosas como son de frente a la gente con evidencia científica. Pero ahorita está hablando desde su corazón, desde sus sentimientos, desde sus emociones. Vamos a ver las imágenes donde él mismo dice que se siente culpable. Y claro, él se discutía conmigo, yo me discutía con él y a pesar de que teníamos contacto, yo le quería un montón, pero no me esperaba que fuera a pasar esto tan rápido. Porque tenía solo 67 años, no era tan mayor. Y se acaba de jubilar justo ahora. Llevaba toda su vida trabajando, trabajando muchísimo. Yo pensaba que por lo menos podría verle. No estaba en ese momento ansioso y me arrebiento muchísimo. Ojalá hubiera hablado con él cada puta hora del día, te lo juro. Ojalá no hubiera hecho directos, ojalá no hubiera hecho vídeos, ojalá no hubiera estado trabajando en este área de decir una puta mierda, te lo juro. Ojalá no haber visto una puta mierda de otra cosa, porque es que nada lo vale y ahora es tiempo que jamás voy a recuperar. Y esto que acaba de decir Dalas es muy común. Me tocó mucho verlo con, y sigue tocando en la consulta, pero cuando atendía pacientes hospitalizados, era muy común. Que no sé, había un señor que también tenía cáncer o que le había dado un infarto y tenía cinco hijos. Y de esos cinco hijos, uno era el que nunca lo fue a ver. El que estaba en otro país, el que por una u otra razón nunca lo fue a ver. Y nunca estuvo al pendiente de sus enfermedades. Pero eso sí, cuando ya está hospitalizado, llega y quiere que se le haga todo. Y no van a dejar mentir todos los médicos y enfermeras que me ven. Que dicen, ay, ¿por qué no le hicieron esto? Y mi papá esto, y mi papá... Y cuando le pregunto, ¿qué medicamentos tomaban? Ah, ¿desde cuándo tienen la enfermedad? Ah, pero los que menos veían a los papás, son los que más estaban ahí renegando y renegando para la salud del paciente. Eso es algo bien típico. Porque como sienten culpa de que nunca los fueron a ver, ahí sí, ya quieren solucionar todo y buscar culpables. Cuando muy probablemente el culpable de no haberlo visto, fuiste tú mismo. Insisto, yo no sé el contexto de Dalas, no voy a decir que esto es lo que ocurrió. Pero son las declaraciones que como acaban de escuchar, fue lo que sucedió. Espero que ahora que vieron con más tiempo el video, les quede claro a lo que realmente me refería. Yo no estaba culpando a Dalas de haber dejado a su padrastro. Más bien estaba tratando de entender las declaraciones que él dio en su video. Yo no dije que Dalas se sentía culpable. Él mismo fue quien lo dijo. Miren la transmisión que él hizo. Gracias a esta afirmación de este doctor repulsivo, me llegaron muchos comentarios como este. Gracias a sus acusaciones, intentar decir que yo solo lo hacía porque me sentía culpable por haber sido un mal hijo. Y me llegaban comentarios de este tipo, diciendo mientras tu padre se muriera tú estabas ahí de fiesta en Valencia y luego llegas tarde en sus últimos momentos en los que viste estar con él y te prestar la culpa a todo el mundo por el nefasto ser humano que eres y dejaste a tu padre morir sin verte payaso lamentable. Esta es la clase de comentarios que provoca este doctor enfermísimo. Yo no provoqué nada. El que dijo que no estaba con su padre fuiste tú mismo Dalas y que por eso te sentías culpable y con arrepentimiento. Yo no dije en ningún momento vayan a burlarse de la muerte del padrastro de Dalas. Es más, aquí está lo que tú dijiste del minuto 18.40 al 19.20 de tu propio video en donde dices que ojalá no hubieras hecho ni siquiera transmisiones en vivo, videos o estar con estardeos. Lo que pasó fue que un día, porque Manuel siempre escribió a mi madre todas las mañanas y un día, Manuel no le escribe por la mañana, no le dice nada, no le dice buenos días, no le dice nada conmigo, no hablaba todos los días, pero no estaba hablando con él todo lo posible, tampoco es que esto es lo peor, que tampoco estaba tan preocupado, estaba preocupado, pero estaba tan preocupado porque en el fondo yo pensaba que por lo menos podía verle, entonces no estaba, no estaba en ese momento ansioso y me arrepiento muchísimo. Insisto, nada justifica que se burlen de la muerte, pero no me quieras a mí enjaretar a tus haters. Yo no te envío a nadie, yo no te envío haters. Y tanto es así que yo no desaté comentarios que ese tuit que tú citas fue publicado el 20 de agosto del 2022, cuando mi video donde hablo del caso de tu padre fue publicado el 21 de agosto, un día después. Y aquí vamos a poner en pantalla completa ese tuit, porque ese tuit responde a algo que tú publicaste el 20, insisto, el 20, yo saqué el video el 21. ¿Cómo es posible que ese tuit creas que lo mandé yo cuando la persona que lo publicó lo publicó antes de que yo sacara mi video? Primera mentira, ese tuit que pusiste te lo pusieron antes de que yo sacara el video. Pero así como sacaste de contexto dicho tuit, hay otros más que ahorita vamos a ver. Pero insisto, no olvidemos lo principal, el que tú hablaste de temas de salud sin tener la formación pertinente, y que ni siquiera ese es el problema que hayas hablado de eso, sino que no aceptas que te equivocaste. Tú, Dalas, nunca aceptas que te equivocas, y ese es el mayor problema. Pero bueno, vamos a seguir analizando este video que sacó hace ocho días. En el mismo video, y expliqué el por qué no pude verle. Y es porque el hospital de mierda no permitía visitas, con el protocolo COVID y sus basuras absurdas, que no tenían ningún tipo de sentido. Y además, yo le acababa de ver hace apenas un mes, y él estaba bien, acabaron con su vida en muy poco tiempo. Insisto, no se trata de un video donde repita lo que ya le repetía hace un año, pero él lo está sacando nuevamente, y yo no voy a poner a discutir si eso no es, simplemente estoy dando mi punto de vista, porque sé que hay muchas personas que siguen a Dalas, y que ven este tipo de videos, y que se pueden quedar con las mismas ideas. Cuando una persona está infectada, fuera de lo COVID, fuera de haber tenido o no COVID, y que ya estamos en otro momento de la historia de la humanidad, las personas con infecciones, y que tienen las defensas bajas, deben de estar aisladas. Tal como el caso del papá de Dalas. Yo lo explico eso en el video, yo no me estoy diciendo si se metió o no se metió a ver. En el video yo no estoy juzgando si lo fue a ver o no lo fue a ver. Yo estoy simplemente diciendo, a lo mejor se siente culpable por eso, pero yo nunca dije que lo había ido a dejar por fiestas, o que yo hubiera provocado ese tuit como ya vimos, por las fechas. Desde ahí lo sabe agarrar y lo agarra muy bien. Porque si se dieron cuenta, ahí en el video está resaltado la palabra padre. Muy probablemente Dalas quiso buscar a propósito tweets donde hablaran mal de su papá, para hacerse la víctima. Y entonces ponerme a mí como el villano, pero te salió el tiro por la culata, porque acabamos de ver que los tiempos no coinciden Dalas. Ojo, y no estoy justificando que le tiren hate, o sea, está muy mal, eso quiero que quede claro. Lo que realmente aquí está logrando él, es que estemos hablando de otro tema que ya pasó, pero lo voy a retomar porque él lo sacó en este video donde me cita a mí. Tiene tiempo de ir a verle, se supone que iba a volver a su casa. No fue por desinterés, no fue porque no me dio la puta gana, no fue porque espada de fiesta y ya está. Fue algo inesperado que ocurrió en cuestión de apenas una semana. ¿Y este pedazo de payaso se atreve a sacar conclusiones y a compararme con gente que nunca ve a sus padres y que entonces buscan culpables solo porque se sienten mal consigo mismos? Es que yo nunca dije eso, yo nunca te comparé con ellos. ¿En qué momento? Yo ya puse el video completo. En ningún momento le dije, oye, este eres tú y tú te sientes mal por no verlo. Pero no, tú mismo dijiste, me siento responsable o me siento con culpa de haber hecho más trabajo y no tener tiempo para verlo previamente. Pero en ningún momento dijo que tú fueras culpable o que te sintieras culpable por eso. ¿De mentir y de obviar por completo información explícita que yo dije por qué fue un caso de negligencia médica y que por eso está siendo denunciado en los tribunales? Pero bueno, insisto, tú no lo vas a determinar ni yo. Solamente el expediente clínico, ahí es donde se va a sacar toda la información para acotejar si se hicieron o no bien las cosas. Pero bueno, para poner una queja de negligencia, se tienen que hacer muchos protocolos aquí en México. Yo en España lo desconozco, pero al igual que en otros países, seguramente será con médicos especialistas que lo determinarán. Y ojo, ¿qué pasaría? Porque digo, ¿a qué le estoy pensando? ¿Qué pasaría si tras la denuncia de negligencia, pues la respuesta no fallara a tu favor? ¿Qué pasaría si quien determina si es o no negligencia dijera que no lo es? ¿También vas a decir que tú eres el que tienes la razón y que los demás están mal? El tipejo coge y dice lo siguiente. Yo no sé el contexto de Dallas, no quiero, no voy a decir que esto no ocurrió, pero son las declaraciones que como acaban de escuchar, fue lo que sucedió. ¡Qué par de huevos! O sea, agarra. Ah, mira, espera, porque aquí viene lo bueno, aquí viene lo importante. Fíjense de lo que se está quejando y él hace exactamente lo mismo y lo vamos a ir viendo más adelante. Y recortas un trofe de mi vídeo como te da la gana y dices, ¡Ah! No sé si esto es exactamente esto, pero ahí lo suelta de todas maneras el hijo de perra. Si no conoces el contexto... ¿Te dan cuenta cómo me llama a mí? Hijo de perra. Así lo puso, ¿eh? Lo se autocensuró porque sabe que YouTube lo censura. Pero así me está llamando y yo en ningún momento de todos los vídeos que he hecho de Dallas, en ningún momento le falte el respeto tal como le está haciendo con este tipo de groserías. Así está refiriendo conmigo. Imagínense la pobreza de sus argumentos para tener que llamarme con groserías porque tal vez no puede debatir como realmente debería de haberlo hecho desde un inicio. ¿Completo? ¿Para qué lo dices? ¿Para qué me comparas con Gentusa que nunca ve a sus padres y lo usas para...? ¿Yo te compare? ¿Cuándo? Ahí está el vídeo. Vayan a verlo completo. ¿En qué momento lo comparo? ¿En qué momento lo comparo? Y como les dije, el punto donde yo hablo de sí es o no negligencia y de este punto dura a lo mucho 3-4 minutos de un vídeo que dura casi una hora. Yo hablé de otros temas más de declaraciones que él dio, pero obviamente eso no lo menciona aquí, ¿verdad? Defende a los doctores negligentes que acabaron con la vida de mi padrastro. Pero además, sí que lo conoces. Estás recortando y modificando mi vídeo como te da la real gana. Porque en mi mismo vídeo digo claramente cómo esto ocurrió en apenas una semana. Que yo lo acababa de ver un mes atrás. Y tú, pedazo de p***, atreves a decir que yo estoy intentando decir que fue una inteligencia médica únicamente porque intento buscar culpables fuera de mí mismo. No tienes vergüenza ninguna. Esto es una forma respetuosa de hablar. Intentar compararme con gentuza que nunca ve a sus padres y que luego le echa la culpa a los doctores cuando realiza la única culpa a ti en ellos. Esto es algo respetuoso que decirme. No sé, tú dímelo. ¿Es algo correcto solamente tomar un pedazo del vídeo y sacarlo de contexto como tú te quejas? Porque yo ya mostré el vídeo completo. Ese segmento completo del antes y el después. Y he mostrado de otros momentos donde tú hablas mal y donde yo también hablo de otros temas. Repulsivo. De verdad, por un momento imaginaros que viene un payaso a intentar ganar fama e intentar acusaros de que sois malos hijos después de haberse muerto vuestros padres. ¿Quién dijo eso? Y nos ponemos por un puñetero momento a esta clase de basura. De verdad. Este tipejo provoca... Pero aparte, él sabe jugar con las emociones y de pronto explota y bull y grita y va y acá y hace su forma de llamar la atención. Está bien, es válido si así hace sus vídeos. De hecho, insisto, yo hasta antes de este vídeo le respetaba y le admiraba. Y incluso dije, es alguien de las personas con las cuales me siento identificado. Pero después de utilizar información a su favor... Digo, los vídeos ahí están tanto los de él, el donde habla de la muerte de su padre, que yo ya les di fechas, como el mío. Los pueden buscar, están en nuestros canales. Y yo estoy simplemente reaccionando completamente a su vídeo para que no haya estos malos entendidos que yo fragmento cosas que él no quiso decir. ...de lo que va a ocurrir a sabiendas de lo que va a provocar y suelta esta clase de basura sabiendo muy bien lo que está haciendo. Yo ya expliqué el contexto. Tu padrastro no sé cuándo se iba a morir y no lo sabes ni tú ni yo si se iba a morir en un día, en dos días, en una semana. Lo cierto es que él estaba en una etapa terminal de su cáncer. Estaba con las defensas sumamente bajas. De verdad, Dalas. ¿Crees que iba a sobrevivir más? No es tanto frustración. Pero insisto, yo no quiero quitar el foco de lo que realmente se debe de hablar y de lo que todo mundo estuvo diciendo en internet. Que debatiéramos sobre tus declaraciones de salud. Porque llevaste ya esto a otro extremo. Estás regresando un año atrás, ¿sale? Entonces deja de estar haciéndote la víctima y querer irte por la tangente. Y tampoco me dejaron ir a verlo por sus protocolos COVID que no tienen ningún tipo de sentido. Y este pedazo de enfermo tiene los huevos de compararme a mí con alguien que busca culpables porque se siente mal con que así. Insisto, ¿se dan cuenta las groserías? La sarta de groserías. ¿Cuándo en este canal se dicen groserías? Mira, así es tu forma de expresarse. Pues se nota y entonces cumples bastante bien lo que dicen muchas personas. Que las personas que no acabaron o que no tuvieron acceso a la educación, pues solamente se comunican con groserías. ¿Será acaso eso cierto, Dalas? Mal hijo, ya te digo dónde puedes ir, doctor. Este mismo doctor, sinvergüenza, se atreve además a decir esto. Escuchate, esto es muy bestia. Pongan atención. Este video que ahora va a poner es del video que yo saqué ocho días antes. Es decir, del 9 de julio del 2023. Es decir, se pasó de un video de agosto del 2022 a un video de julio del 2023. Para entonces decir, venimos. Fíjense cómo es. Primero empieza a poner burlas y tweets acerca del hate que le llueve en contra o por lo de su padre. De ahí lo hila conmigo por el video que hice y de ahí tomo un fragmento para entonces decir que yo decía que era un mal hijo y que entonces por eso estaba diciendo que no era negligencia. Cosa que no es cierto. En el video explico el por qué llegué a esa conclusión que fue solamente un segmento. De ahí yo hablo de más temas que él mismo tocó. Entonces pasamos del video de hace un año a este nuevo. Fíjense. A ver si nos enoja. Este video o este segmento es los últimos segundos del video donde hablo de come una vez al día. Dalas da consejos sobre cómo bajar de peso. Es otro video. Incluso hasta me veo más cachetón. Bueno, no sé que se enoje para que me haga video. Porque él también, cada vez que le tiran, también es muy listo. Se hace la víctima. Se hace la víctima igual que... Bueno, acá no hacemos la víctima, pero si alguien habla mal de mí, ven que sacamos video. Así es. Aquí mentiras no hemos dicho, Dalas. Tú decías que yo era un buscafamas. Igual que tú. O no buscas la fama. O por qué subes los videos. Nada más para tratar de educar. En este video no se... En este canal de YouTube no se educa. Se informa. Y tampoco suple una consulta médica. Y aquí yo no soy doctor. Yo aquí vengo a entretener. Te decía en el otro video. Payasos, payasos sí somos. Yo soy un payaso que le encanta entretener. Desde niño me disfrazaba de payasito. Pero bueno. Cambias de un video a otro para entonces tomar fragmentos a tu favor. Que me hago la víctima. Que me hago la víctima con el hecho. No en este tema. Siempre. Ahora, mire, fíjese. Vamos a regresarle tantito. Que me hago la víctima. A ver, ¿qué va a decir? Me hago la... A ver. Si alguien habla mal de mí, ven que sacamos video. Que un doctor... Hola. Que me hago la víctima con el hecho. A ver, ese video habla sobre nutrición. Sobre el consejo de nutrición que tú diste. ¿En qué momento estoy diciendo en ese video que tú te hacías de la víctima por la muerte de tu padre? ¿Ya ves cómo sacas de contexto? Estás callando exactamente en lo mismo que tú quejas. Es que eres un psicópata. Es que no hay más... Es un psicópata. Ni siquiera sabes la definición de psicópata. Primero acaba una carrera universitaria y después hablas. ¿Te parece? El día que tú seas psicólogo o criminalista, hablas. Mientras te quedas callado. Y si vas a hablar, lo haces con argumentos científicos y con artículos científicos que muestres. Y no tergiversando la información. Pero claro, como seguramente no sabes hacer una tesis, seguramente tú eres de los que pegan fragmentos, fragmentos, fragmentos para tratarte de armar una historia que no existe, Dalas. Y aparte es tonto. ¿Qué no se dieron cuenta tan solo la forma en la que estoy vestido? Un video completamente distinto con un año de diferencia. ¿Y quieres ocuparlo aquí y decir que yo digo que te haces la víctima por la muerte de tu padre? Eso no. Yo digo que te haces la víctima por no responder lo que realmente se te pide y lo que todo mundo te pidió en internet. Que debatieras conmigo. Tomaste otro video que no era Dalas. ¿Por qué lo hiciste? Porque no tienes argumentos. Porque como bien te lo dijeron todos en internet. Va a ser la primera persona con la cual no ibas a poder. Porque te topaste con el muro de Berlín. Porque conmigo no puedes debatir. Podrás debatir con Yerimoah, con Aaron. Podrías hacer todo eso. Pero conmigo no. Porque sabes que te voy a ganar. Y entonces tienes que tomar fragmentos de otros videos para armarte historias. Y tratar de hacer quedarme mal. Pero aquí siempre alzamos la voz y nunca nos quedamos callados. Y demostramos cuando son mentiras. Que si alguien le sacó video. Porque de todo, los doctores ya no curan. Los doctores facturan, lo decimos. Entonces Dalas también a cada rato saca sus videos. De Ay, no te acuerdo. Si hago un video, Dalas, para que me haga más famoso como tú. Que de Ay. Los advertí o no se los advertí. Este video salió 8 días antes de que saliera este video. Es decir, salió el 9 y este otro salió el 16. Sabíamos que iba a sacar video. Y sabíamos que se iba a ser la víctima. ¿Lo dije o no lo dije? También, como siempre he dicho. Aquí no es un canal de educación. Aquí venimos a entretener. Mentiras no es. Ganar dinero por videos de internet tampoco tiene nada de malo. Tanto es así, Dalas, que tú has dicho que eres millonario. Hay videos donde dices, yo no necesito trabajar. Yo no necesito hacer videos. Yo lo hago porque me gusta. Porque soy millonario. De donde sacaste esos millones. ¿No sirve que saco todos estos videos? Porque este no es tonto. El Dalas va a decir. No, no le hubiese servido porque lo único que quiere es visualización. Quiere foco. Sí, la verdad. Si lo quiero, no lo voy a liar. ¿Y este tipo es el que hay gente? Yo no niego que busco foco. Yo nunca he negado que me gusta llamar la atención. Porque así ven mi trabajo las demás personas. Igual que tú. Y este video hablaba sobre otro tema completamente distinto. No sobre la muerte de tu padre. Defendiéndole que se dedica a compararme. Que a acusarme de ser un mal hijo. Dejando caer que los doctores que mataron a mi padrastro. En realidad, esto es culpa mía. Porque yo me siento culpable. Y ahora se dedica a decir que me hago la víctima. Y a decir que los doctores ya no curan. Sino que facturan tremendo matazanos. Y este tipo tiene... Tremendo matazanos. Ay, por favor, Johnny Opero. No seas mentiroso. ...de doctor. Y este tipejo con toda la poca vergüenza. La cara durísima que tiene. Tiene los huevacos. Para venir aquí con la falacia de autoridad. A decir, eh, que soy doctor. Y esta es la clase de afirmaciones que hace. Ver, yo aquí en este canal les he dicho que a mí no me hagan caso. Que le hagan caso a la evidencia científica. Que yo les doy información. Y que en la caja de descripción siempre dejo la evidencia de donde digo la información. Y ahora dice este. Tú estás tergiversando completamente las cosas. A mí, demuéstrame con argumentos. No cortes videos que no corresponden, Dalas. Aquí, las cosas que os estoy mostrando y que os voy a mostrar. Estoy intentando censurar todos sus nombres y sus arrobas. Para no darles más de lo que están buscando. Miren, se dan cuenta que Dalas acaba de decir que a continuación va a censurar y va a bloquear nombres de tweets. Justo porque los va a querer hacer pasar por míos. Fíjense lo que va a hacer. Es escuchar que anda buscando. Fama. Si ya sabéis quién es este pedazo de impresentable. Y estáis suscritos. Simplemente de suscribiros a su canal. Y no le deis fama. La fama que está buscando a costa de ser tan sucio. Bajo. Fama yo ya tengo. Respeto también ya tengo. Y autoridad también la tengo. Pero fíjate que lo que sí no tengo tanto como tú son haters. Que yo no sé si estén bien o estén mal. Pero lo cierto es que en tu país nadie te quiere, Dalas. Cosa distinta en este. Así que por favor, deja de estar mintiendo. Y vamos a ver cómo es que tú vas a tergiversar una vez más. Las cosas para armarte una historia. Repulsivo. Y si no sabéis quién es, os pido de verdad, por favor, que no lo busquéis. No lo busquéis para que no vean los videos completos. Pero aquí, aquí tú estás haciendo lo mismo que en la iglesia. No que tú odiabas la iglesia, Dalas. Estás haciendo lo mismo. Ocultar información. Yo por mí, al contrario, yo les digo. Vayan y busquen los videos. Busquen el video. Vean el minuto de una hora con 19 minutos de Dalas. Donde está llorando, hablando de la muerte de su padre. Busquen el video donde yo reacciono a ese video. Y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Yo no les vengo como él, como Dalas. Que tiene a sus pambacitos. Ay, háganme caso a mí. No, no, yo no. Porque entonces hace lo mismo que Kenya Oz, que Kimberly Loaiza, que Juan de Dios Pantoja. Es que yo tengo seguidores. Y a mí, háganme caso. Yo les he dicho que yo no quiero ser su líder. Que al contrario, estaría cayendo en lo mismo que caen la mayoría de sus influencers. Incluidos ahora Dalas. Dalas se ha convertido en toda esa bola de influencers. Ha caído en lo mismo. El hecho de buscar su nombre automáticamente lo relaciona con mis videos. Y le va a dar a este enfermo la fama y las visitas que anda buscando y que se anda inoculando. Hay que ser un pedazo de psicópata de verdad. Para hacer lo que ese tipo está haciendo. ¿Pero saben por qué entonces saca risas? O sea, busco un video. El video de a su niño con este donde me estoy riendo. Claro, para entonces decir que sí me estaba burlando. Pero yo no me burlé de nada. Vayan a ver el video completo de hace un año de agosto. Para que vean que yo no me estaba burlando. Y que en ningún momento del video me río. Una persona que se supone que tendría que estar salvando vidas. Y lo único que le gusta. No, no Dalas. Porque yo ya acabo una carrera. Yo acabo un posgrado. Yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida. Tú también, ¿no? Insisto, tal vez no lo comprendes porque tú no tienes una carrera universitaria. Y lo que le divierte y lo que le hace reírse de esa forma tan asquerosa como si fuera un villano. No, lo voy a mirar. Lo que hace es estar atacando a alguien famoso. Y meterse en un tema tan delicado como la muerte de un ser querido. La muerte de mi padre. No lo sé, Dalas. Tú dime. ¿Qué tan delicado es hablar de temas como la muerte de otro ser humano? O como que hayan metido a la cárcel a Yostoc. O como que se haya filtrado pornografía infantil. Dime. ¿De qué se trata, Dalas? ¿De hablar de esos temas tan delicados? Tú los hablas. Todos los días en tu canal. Y esto, cuando yo lo hago, no me voy a defender. Pero lo hago principalmente porque hay personas, cuando hablo de temas médicos, de personas famosas, porque están pasando por lo mismo. Y vamos a ser sinceros. Si yo sacara un video hablando solito de cáncer de hígado, no iba a pegar, no iba a funcionar. Cosa distinta si tomamos como vía de comunicación a alguien famoso. Es ese mismo storytelling que yo les decía hace rato. Pero ocuparlo con un bien. Que haya un bien mayor. Ahora tú, ¿tú qué ganas cuando juzgas a las personas que metieron a la cárcel? Tú supones, por ejemplo, dijiste en el último video de Yostoc que tú asegurabas que su marido la había tratado o la había obligado o le había hecho que se casara con él. Que tú sugerías que entonces ya había cambiado completamente y que hablaba de otros temas porque no le quedaba. Cuando realmente Yostoc habla de otros temas porque la ley se lo prohíbe. Pero esto mismo ocurre en otros videos tuyos tan delicados. E insisto, los videos que yo veo de ti es cuando desmontas a algún influencer sobre charlatanerías. Esos son los que me gustan. Pero todos estos, de pronto, chismes de que si se metió con uno, que si la pelea. Mira, de verdad. Y no es que no me interese o que me haga. Ay, es que yo no. No, está bien, cada quien tiene público. Pero yo no. Entonces, tú estás cayendo exactamente en lo mismo de lo que te quejas, Dalas. Ir de refugio a los enfermos que me acosan. A mí y a mi familia. Quiero que veáis su reacción en Twitter. En parte, se dan cuenta cómo hace... Este video, esta persona, cuando juega mucho con las emociones, insisto, hace cara así. ¿Cómo que? No. Aquí no. Aquí nosotros no venimos haciendo los buenos ni los malos. Lo saben, perfectamente. ...con sus acusaciones hacia mí, con las mentiras que dijo. Y que encima se metan temas personales diciendo que yo no soy un buen hijo. Yo publicé un tuit diciendo que me tenía cabre. ¿En qué momento dije que no eras un buen hijo? Señálame el momento. Así, el segmento donde yo lo diga. Y sin sacarlo de contexto. Pero vamos a ver. Aquí Dalas pone el tuit que les mencioné hace un momento. De los muchos que puso ese día. Y donde dice, me tiene cabreado. Y miren lo que yo hice. Obviamente, me pone el blur a este, no a la otra cuenta. Que es a la que pidió que hiciéramos el debate. ...porque mintió sobre el caso, desinformó por completo. Y encima ni siquiera mencionó ni por encima que le habían dado medicina que no podía ni tomar. Y lo que hizo el tipo fue citar mi tuit y poner el gif este donde está como volviéndose loco. En plan, ay, qué bien, me está tirando mierda, estoy recibiendo fama, qué divertido. Y por supuesto. Cierto, ahí está el tuit, lo pueden buscar. Yo no lo he quitado. Yo dije, ah, se va a armar. Puse ese tuit porque, ah, se va a armar una polémica. Tal es lo que estamos viendo. Pero fíjense lo listo que es. Lo astuto que es. Borra mi arroba, pero deja el icono de verificado. ¿Por qué lo habrá dejado? Pero fíjense por qué lo va a hacer. En respuesta a este tuit y otros que este pedazo de enfermo puso, está, como siempre, la provocación donde los acosadores dicen cualquier clase de barbaridades. Esto os lo pongo para que veáis que es un absoluto nido de acosadores. Aquí es donde los acosadores se crían, se hacen, nacen y crecen. Es literalmente el lugar donde estos acosadores se reúnen y dicen toda clase de barbaridades sobre... ¿En qué momento yo les dije? Puse un tuit y todo el mundo empezó a tuirar. Yo nunca les dije, vayan y tírenle hate a él. ¿En qué momento dije? Busquen, busquen un solo tuit. Una sola cosa donde diga, ataca. Cosa que yo sí les voy a mostrar todo lo que me llegó al número de mi consultorio particular, como ahorita lo van a ver. ¿Por qué él pone ahí y los baja? Yo se los voy a leer a detalle todo lo que pusieron a mi número personal de mi consultorio. Y esto sí lo provocó él. Y esto él lo sabe. Y sabe que esto le da fama. Y sabe que esto le da seguidores. Y sabe que esto le da visitas. Por eso lo promueve. Por eso se dedica a acusarme de barbaridades. Pero sabe que es lo peor. Encima, el tipo impresentable doctor se pone a decir también esto. Y dice, está enfermo. Doctor, yo creo que se ahueva al debate. Fíjense. Acaba de poner, yo creo que se ahueva al debate, diciendo y asegurando que es un tuit mío. Pero realmente es un tuit mío. Vamos a buscarlo. Si buscamos la frase, yo creo que se ahueva al debate, nos daremos cuenta que la cuenta para Marcel noventa fue quien lo puso, Dr. Weapons. Y vemos a qué responde. Responde a mi tuit donde yo estoy hablando o donde puse el gif. Aquí lo estamos viendo. Y está aquí con captura de pantalla. Por eso lo estamos haciendo aquí. Yo no puse este tuit. Lo puse otra persona. Yo, con respecto a los tuits de Dallas, el único tuit que puse fue ese gif diciendo, se va a armar un, o dando a entender, ¡Ah! Se va a armar, se va a armar, se va a armar una polémica. Porque ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero miren, ese tuit no lo puse yo. Segundo tuit en el que mientes. Pero ya vimos todas las mentiras que ha dicho. Ahora vamos a regresarnos al video para que veamos cómo fue que me lo vuelve a atribuir a mí. Porque, escuchen bien cómo me lo atribuye a mí. Se atreve, o sea, dice el tipo, o sea, refiriéndose a mí, que yo dije eso. ¿Por qué borró los nombres? ¿Se dieron cuenta por qué los borró? Porque quiere empezar a atribuirme tuits que yo no puse. Y que pueden buscar. Obviamente, si se dan cuenta, yo entré desde otra cuenta de Twitter porque él me bloqueó. Inmediatamente me bloqueó porque sabía que iba a hacer esto. Le dio miedo. A Dalas le dio miedo que yo le respondiera. Y lo estoy haciendo. Y lo voy a seguir haciendo, Dalas. Lo voy a seguir. Y no me voy a quedar callado. Pero vamos a ver. Yo creo que se ahueva el debate. Ya vimos que ese tuit no es mío, pero Dalas dice que es mío. Ok, lo vimos. Segundo punto. El debate de que al debate donde él dijo que comiendo una sola vez al día se baja de peso. Que dejaras de comer va a bajar de peso. A ese debate se refería esta cuenta. ¿Quién está hablando de debatir la muerte de su padrastro? Esto ya aparece como un niño de tres años. Donde dice, oye, no puedes comer esto. Y hace un berrinche por otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta? Pero claro, porque no encontró. A diferencia de todos los influencers, en mí no vas a encontrar absolutamente nada, Dalas. Nada que haya cometido algún error. Y si lo cometí, de todos modos aceptaría. Pero tú no me puedes venir a decir nada. Y por eso se está inventando una historia. ¿Se dan cuenta? Y aquí esta persona dijo que debatiéramos, como todos, que se hiciera un debate en cuanto a las declaraciones de comer solamente una vez al día. Y vamos a regresar a Twitter para que se den cuenta que dice, yo creo que esa hueva al debate es el Dr. Wapons o Marcel 90. Y vamos a subir. Si se dan cuenta, aquí el video, bueno, aquí está mi reacción al tweet de Dalas. Y aquí si se dan cuenta, el tweet de Dalas dice lo siguiente. Ah, bueno, es que es acá. Obviamente también los tiene cerrados. Entonces, este doctor dijo que se ahueva a Dalas a un debate. Pero lo puso sobre el tweet donde yo estaba con la... ¡Ah! ¿De qué se va a armar? Y ese tweet era el de Dalas, el de me tiene cabreado este payaso desde que tuvo los cojonazos de meterse a opinar. Y él comentó a otro tweet, porque esa es una respuesta a este tweet. Dalasito, yo nunca te pido nada, pero por favor ten un debate con Mr. Doctor. Porfa, Dalas Review lo pone Huerta Gayle. Que ese, ustedes lo pueden buscar. Ahí lo puso ahorita en el video, no lo borró. Y el debate era, a este video, come una vez al día. Dalas da consejo de cómo bajar de peso. Pero bueno, les encanta creerse todo. Les encanta creerse todo. ¿De verdad van a continuar siguiendo este tipo de personas mentirosas? ¿De verdad lo van a hacer? Vamos al siguiente. Vamos a ver qué es otro tweet o qué otra falacia y otra mentira dice. Tan rata enfermo. ¿De verdad tienes tan pocos escrúpulos que crees que puedes ganar fama a base de retarme a un debate sobre la muerte de mi padre? ¿De verdad crees que puedes ganarme en fama y retarme a mí, rata, como dices tú? Porque a mí me dice rata. Cuando yo te quiero hacer un debate por... A ver, ni puse ese tweet, ni quien puso ese tweet estaba hablando de la muerte de tu padre. Estaba hablando sobre otra, pero tú lo estás sacando de contexto. No, de la cual no sabes absolutamente nada. ¿Cómo tienes los huevos de pedir debate? Después de que el doctor haga un video así, me hace una miniatura donde salgo aquí como si yo estuviera a punto de llorar, pone una cara de superioridad en plan de... ¿Sabes cómo fui que hice esa miniatura? La saqué de ti. Esas miniaturas son las mismas que sacas tú. ¿Te estás haciendo la víctima por algo que tú mismo estás haciendo? Y no me hago cara de que sé... De hecho, la cara que tengo ahí es de que se me está yendo la onda. No saben lo que dice. Encima con dos huevos coge y pone de título. Esta es la verdadera razón por la cual murió el papá de la review. ¿Cómo puedes ser tan sucio cerdo? Sucio cerdo. O sea, fíjense todo lo que me dice. A ver, ese video que se titula así, dice la verdadera razón por la que murió el papá de Dallas. Y ahí digo que fue por el cáncer de hígado y por una infección. ¡Que lo dijo él mismo Dallas! Mentiras no dije. En ese video no se dice ni una sola mentira. Vayan a buscarlo. Ahí está. Para que lo busquen. Ahí está el título. Pónganlo en internet y les va a salir. Pero esta persona está tergiversando y está armando, tomando hilos de otras cosas. Para hablar de la verdadera razón. ¿Cómo que verdadera razón? ¿Verdadera de qué? Si tú no estuviste ahí. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. ¿No dices que no te dejaron entrar según que porque te lo prohibieron? Que yo, mira, ni me voy a poner ahí a discutir. Pero tú tampoco. Insisto. La única persona que va a determinar la verdadera razón. Si fue negligencia o no. Que es lo que tú estás discutiendo. Va a ser las otras instancias. Y ya no quiero verle de negligencia. Si fue o no negligencia. Porque eso quita el foco. Vamos a hablar de lo que realmente importa. ¿Ni has visto nada? ¿Para esto estuviste estudiando ocho años medicina? Sí, para eso y lo estudié. Y a ver, vamos a ver qué dice. ¿Todas las éticas, códigos y morales que te enseñan en la carrera a tener? Y no me vengas a decir. Fíjense que Dalas está cayendo en este típico prototipo de persona. Al menos aquí en México de... Es que me lo mataron. Que yo no sé si es real. Es que no tienes ética. Es que ¿dónde está tu juramento? Es que para eso estudiaron. ¿Les suena a alguien? Por lo regular, ¿quién dice este tipo de aseveraciones hacia los médicos? Exacto. Las personas que no estudiaron medicina. Y en general también las otras que no estudiaron tanto. Y no me lo estoy mintiendo yo. No estoy haciendo menos a las personas que no estudiaron. Pero hace un par de semanas, más bien hace un par de días aquí en México, por si no supieron. Hubo la noticia de que dos padres de familia fueron a golpear a una maestra. Porque según ellos tenían la razón de lo que había sucedido con su hijo. ¡Oh sorpresa! Ecatepec, Estado de México. Y llevaban una pistola. Y esto tal vez no tenga que ver directamente con esto. Pero a lo que voy es que la falta de conocimiento arroja a este tipo de declaraciones y este tipo de acciones. ¿Dónde esta persona me está insultando? ¿Me está diciendo cerdo? ¿Me está diciendo que no tengo vocación? ¿Quién eres tú para decirme si tengo o no tengo vocación? Ni siquiera te sabes las definiciones de vocación, de ética, de negligencia. Ni siquiera te la sabes. Vamos, ni siquiera sabes realmente lo que es alimentación. Y por eso te pones a hablar de cosas que no sabes. ¿Para tener fama? ¡Qué per... tan patético! La única información que tenía sobre el caso es un vídeo mío de una hora llorando diciendo las cosas de memoria. Y ya solo con ese vídeo puedes decir que es una negligencia. Pero igual... ¿Porque tú lo dices? O sea, ¿tú estás diciendo que sí es una negligencia por un vídeo de una hora? ¿Te das cuenta tu incongruencia? Solamente porque yo lo digo ya sé que es negligencia. Y si digo que no, que aparte, insisto, yo no te debato absolutamente nada en ese vídeo. Simplemente estoy explicándole a la población en general. ¿Por eso te dedicas a sentirte tú atacado? Porque tú eres doctor, supongo que un doctor de n***a como está más que demostrado. Y vete a saber... ¿Tú ya me viste dar consulta? ¿Tú me viste cómo atendía a pacientes COVID? ¿Tú me veías cómo intubaba a pacientes? Que yo insisto, no me vengo a ser aquí el héroe. Porque yo ni quería estudiar medicina. Eso lo saben claramente todos los que ven mi canal. Yo hago esto porque me gusta entretener. Y por eso este canal no es de salud ni de medicina. Este es de entretenimiento. No, porque yo no hago ese tipo de cosas. Porque como ya te dije en un inicio del vídeo, yo los expongo cuando es en ese tipo de cosas. En mi vídeo la deformas, la sacas del lugar para acusarme de Dios ser un mal hijo. Y para defender diciendo que no fue una negligencia. ¿De verdad? ¿Te da cuenta? O sea, es que yo no... Su doble moral diciendo que yo saco de contexto. Diciendo que yo deformo. Que yo modifico cuando le estoy mostrando aquí con todo completo las mentiras que él está diciendo. A ver, él dice que un psicópata es sin empatía y sin sentimientos. ¿Quién dijo en el podcast que suprimía sus sentimientos? Si esa fuera la definición de psicopata, alguien que suprime sus sentimientos. ¿Quién dijo que suprimía sus sentimientos? ¿Quién lo dijo, Dalas? Entonces probablemente el psicópata sea otro. Si es que esa fuera la definición, según tú. Pero vamos, insisto, no estudiaste ni siquiera psiquiatría. Vamos, no acabaste ni siquiera una carrera universitaria. Que se le murió su padre y al que están acosando e insultando por ello, no solo a mí, sino también a mi familia. Y que tú has promovido ese acoso y andas... ¿Yo he promovido? ¿En qué momento lo dije? ¿En qué momento? Insisto, dímelo. ¿En qué momento? Muéstrame un tuit, una captura, un video donde digo, vayan a tirarle a Dalas, vayan a decirle... ¿Yo en qué momento? ¿En qué momento? Proponiéndome un debate para ganar dos pesitos de fama, parece esto de verdad un episodio de Black Mirror. Sí, de verdad parece que tú estás un episodio, no sé si de Black Mirror, pero sí parece más bien un episodio de un programa de niños donde solamente están haciendo su berrinche porque quieren tener la razón. En serio, se muere mi padrastro, acosan a mi familia y a mí por ello y hay un doctor enfermo de la maldita cabeza que solo piensa en fama y en cómo conseguir más suscriptores. Soy el primero que le gusta hablar de cosas de interés público, pero jamás, jamás, jamás tendría la poquísima vergüenza para atacar de esta manera tan vil, cruel y repulsiva a alguien que se le murió su padre por una negligencia médica. Es que tú, insisto, sigues diciendo que es una negligencia cuando no sabemos si es o no negligencia, en primer lugar, ni tú ni yo lo sabemos, hasta que nos dé un dictamen, ¿vale? Eso que nos quede claro, lo estás diciendo tú, pero eso no porque lo digas tú quiere decir que sea algo real, que es lo que yo digo, no me crean a mí, la evidencia está en la caja de descripción. Tú estás diciendo que es una negligencia, es tu creencia, pero aquí no estamos para creer, para creer la iglesia y tú sabes lo que le hace la iglesia de mal a la población cuando nada más es por creer, porque me tienen que creer a mí. Tú crees que es una negligencia, eso no quiere decir que sea algo real, eso te tiene que quedar muy claro. Y me insisto, yo no estoy hablando si de negligencia o no negligencia, a mí me da lo mismo, eso ya pasó hace un año, tu duelo está perfecto, vívelo el tiempo que tú quieras. Pero yo el video que hablé fue de hace un año y fue con todo el respeto posible. Ahora estamos hablando del debate de que dejes de hablar de cosas de salud. ¿Os imagináis lo que dirían de mí si yo me pusiera a acosar a una persona para debatir sobre la muerte de ella? Es que nadie dijo que debatiéramos sobre la muerte de tu padre, dijimos que debatiéramos sobre que se come una vez al día, y sobre la obesidad, y sobre la gordofobia, y sobre tus exesgos y estigmas de peso que hiciste y que dijiste. ¿Qué? Para eso se quería el debate, no para ver si se moría o no, o si era una negligencia. Ni tú ni yo lo vamos a saber hasta que no haya un dictamen. Pero ahora tú dices, es que yo no, insisto, ¿cuántas veces no has traído a la mesa a personas como a Naim, que golpeaba a Yerimuá? ¿Como a Naim que violó? ¿A ese tipo de personas sí las traes? Imagínate lo que dijeran las víctimas de ese tipo de personas. Ah, pero tú te haces el bueno, ¿no? Tú no haces nada malo. Yo ni siquiera debería estar debatiendo este punto, porque lo que debemos debatir es las otras declaraciones que diste en el podcast. ¿Además me inventase toda su vida y recortase y manipulase el vídeo original para defender a mi gremio de doctores corruptos? No, de eso nada. Yo defiendo, por favor, no seas ridículo. Eso no lo he hecho nunca en mi vida. Las veces que me río de temas de la gente son de chorranes, de infidelidades, de películas en redes sociales. No se me ponería jamás en la vida hacer algo tan cruel, tan bajo y tan repulsivo como para hacer lo que me está haciendo a mí este pedazo de enfermo. ¿A qué se lo está haciendo? Tú te lo hiciste solito. Nadie te está pidiendo un debate de la muerte de tu padre, que nos quede bien claro. Los psicópatas tienen muy poca empatía para, además, decir abiertamente que solo buscas fama y reírte de ello como si fueras un villano de película. Sí, hazme un video, Dalas, para que me haga más famoso como tú. Que de algo sirva que saco todos estos vídeos. Y lo voy a volver a hacer. Sí, hazme un video, Dalas, para que me haga más famoso. Ja, 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 ja. Fíjate, ¿te gusta cómo luego? Lo voy a seguir haciendo. Tú también buscas fama. ¿Pero qué? Claro, porque soy doctor. ¿No puedo hacerlo? Mira, me quito la bata para seguir hablando. Y sigo siendo y teniendo mucho más formación. Que tú. Y tengo mucha más credibilidad a partir de este vídeo que tú. Porque te estoy demostrando cómo tergiversaste tú. Porque tú nada más dices que tergiversé. Pero tú estás sacando un video de otro y de acá y metes y subes y tweets y acá. Lo estás haciendo así. Yo te respetaba porque sí mostraba las pruebas. Pero mira lo que acabas de hacer. Yo me puedo quitar la bata y sigo siendo yo. Pero tú te quitas la gorra y ¿qué sigue siendo? Porque este no es el tonto. El Dalas va a decir. No, no le voy a ser vídeo porque lo único que quiere es visualización. Quiere foco. Sí, la verdad. Si lo quiero, no lo voy a decir. Sí. Y ese vídeo, insisto. No era de él la muerte de su padre. Era sobre sus declaraciones del podcast. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, gente sin ningún tipo de moral, como tú. Esa clase de barbaridades y de atrocidades encima tiene los culbacos de hacerse el moralista y decir que lo hace todo desde el respeto. ¿Qué crees el chiste este? Declarado será desde el respeto. Fíjate, o sea, te voy al otro video. Con el objetivo de informar a la población en general, ¿qué? Desde el respeto te dedicas. Cuando es un video de chistes, lo digo. Cuando es un video serio, lo digo. Yo tengo mis secciones, Dalas. Pero bueno, no te tomas el tiempo de investigar. Sí, que yo sí. Que olvidaba. Fue en la universidad donde enseñan metodología de la investigación. Y tú no llegaste a ese grado, ¿verdad? Mal hijo. Y que no conoces el contexto cuando sí que lo conocías perfectamente. Y te dedicas a decir que yo me pongo a decir que es inteligencia médica únicamente porque me siento mal por no haberlo visto. Y ya está, como el tipo dice. Desde el respeto y para informar. La gente automáticamente no toma en cuenta todas las acusaciones y barbaridades que dice justo después. De acusarme yo ser un mal hijo. Y te atreves a decir que no fue negligencia cuando no conoce absolutamente nada del puñetero caso y se atreve a opinar este país. Porque claro, si ocultas información y encima manipulas mi vídeo, no me extraña que luego digas cosas como esta. A mí, si me preguntan, insisto, no creo que haya sido negligencia. Me parece mal. No es negligencia que le haya... Acabo de decir que no fue negligencia y yo lo acabo de poner. Un medicamento que no se podía tomar porque tenía alergia. No es negligencia que se pase varios días sin poder mover las piernas y no digan. Uy, hay un problema más allá de la quimioterapia. Que literalmente se murió de una bacteria que se le comió el cerebro. Una bacteria que adquirió en el puñetero hospital de mierda. Y se pasó varios días quejándose de la cabeza y de no poder mover las piernas. Y los doctores se la subió por completo y se que le hicieron pruebas. Dijeron, será la quimioterapia. Absurdo. ¿Y tú te atreves a decir que no fue negligencia? Claro, si recortas y manipulas mi vídeo y encima lo usas para decir que yo digo eso porque estoy ardido y me siento culpable conmigo mismo porque yo soy un mal hijo. Qué cara tan dura que tienes. Es la misma estrategia basura que... Ahí está. La misma estrategia basura. Fíjense. Vuelve a lo de los tuits. Fíjense. Ya no me detengo en lo de la negligencia, pero miren. Si quiero determinen sus mentiras. Vuelve a poner aquí un tuit que dice No fue negligencia, me caes bien Dalas, pero en temas de medicina es mejor que no opines porque en la mayoría de cosas que dices referente al tema estás equivocado. Está bien desde el duelo de perder a alguien y expresarse como quieras, pero a estas alturas sostener el argumento no. Este tuit fue publicado por la misma persona que puso lo de te ahuevas al debate, pero vamos a ver cómo lo hace pasar por mí, por mío, como si yo lo hubiera escrito. Porque insisto, yo no le respondí en Twitter a Dalas más que ese tuit. Doctor aquí. Tiene que ser en cuenta de que lo... Vamos a regresarlo un poquito, nada más, porque quiero que ustedes escuchen bien cómo lo atribuye a mi persona. Vamos a ponerlo acá. Para decir que yo digo eso porque estoy ardido y me siento culpable conmigo mismo porque yo soy un mal hijo, que cara tan dura que tienes. Es la misma estrategia basura que hizo este doctor aquí. Quiero que os deis bien cuenta de que lo que hace este único doctor, que está enfermísimo de la cabeza, es jugar con las palabras. La gente en cuanto lee el me caes bien Dalas, automáticamente reduce la gravedad de las afirmaciones que está diciendo a continuación. Y sin entender la gravedad explícita de las cosas que están diciendo. Por eso os hago el favor de quitaros las falacias para que veáis lo que se está diciendo en realidad. Me está diciendo tal cual que no fue negligencia aseverando algo. ¿Qué carajo? ¿Qué puñetera doctor? ¿Qué profesional puede afirmar que no fue negligencia sin haber...? Y qué puñete... no os voy a decir esa grosería. ¿Y qué tipo de persona va a afirmar algo que es negligencia cuando ni siquiera es médico? Cuando si ni siquiera tiene una carrera universitaria. No he visto el caso clínico completo ni la demanda que hay al respecto. Encima decirme que yo no puedo opinar en temas de medicina porque la mayoría de cosas que digo son mentira. Y encima terminar la burla diciendo a estas alturas sostener argumento no. ¿A estas alturas de qué? De la muerte de... Insisto, sigue haciéndose la víctima. El video dura, vamos, 19-27. Va casi 20 minutos. El video dura 34 minutos. Sigue hablando sobre la muerte de su padre que nadie lo había metido. Él simplemente lo quiso meter para hacerse la víctima. Pero vamos a ver quién lo puso. Porque nos regresamos un poco a esta. Insisto, acá viene el orden. Veanlo ustedes. Alguien... Esta persona pone que hagamos un debate. Dallas contesta. A esa respuesta yo pongo esto. De... Este... De que hay emoción. Y ya él pone... Bueno, este mismo doctor pone yo creo que se agueva el debate. Y vamos a volver a poner aquí. Vamos a escribir las palabras en el buscador del tuit. No fue negligencia. Si buscamos la frase como tal. Dice, no fue negligencia. Me caes bien, Dallas. Lo puso el doctor Pam Marcel, 90. O sea, otro doctor que no tiene nada que ver. Y no sé si sea doctor o no, pero lo puso ahí. Y contestó al tuit de me tiene cabreado. ¿Y qué creen que le puso Dallas? Dice, no fue negligencia. Me caes bien, Dallas. Pero en temas de medicina no te metas. Y... Fíjense lo que le responde este. O sea, el otro de los tuits que puso ese día Dallas fue este. Le pone, no fue negligencia. Y Dallas le pone, ojalá estés tú pronto en el lugar de mi padrastro. No te deseo nada más bonito en esta vida. Y pronto, espero. Es decir, le estaba deseando la muerte a otra persona. Tal como él se queja. Es que me desean la muerte. Es que se meten conmigo. Tú le estás deseando la muerte a otra persona. ¿De verdad, Dallas? Insisto, esa hipocresía tuya... Pues... No creo que tenga llenadera. Aparte, claro, sin olvidar que está mintiendo que fue mi tuit cuando evidentemente no lo fue. Madre, no puedo sostener argumento cuando hay una demanda y hay una denuncia respecto por negligencia médica. Y encima con dos cojones vienes a decir... Ya estás atrasado. Vengas a decir que por negligencia médica. Esto es asqueroso. Es una falta de respeto, no. Lo siguiente. Y además, viniendo por parte de un supuesto profesional de la salud. Que este gilip... Este pedazo de enfermo. Se supone que tiene un título en medicina. Se supone... ¿Se dan cuenta? Como no me encontró nada, empezó a inventarse tweets. Empezó a decir cosas que no dije yo. A pacientes. Y este tipejo viene a decirme que no es negligencia algo que ni siquiera sabe, que ni siquiera ha estudiado, que ni siquiera estuvo ahí. Que ni vio el caso clínico, ni vio la demanda, ni vio absolutamente nada porque yo no he hecho nada de eso público. Viene a burlarse de mí a decir que a estas alturas sostiene argumento, ¿no? ¡Qué asco! ¡Qué repulsión! Por eso no queda claro que no me diría de doctores... ¡Qué asco! ¡Qué repulsión! Mentir e inventarme tweets cuando yo no los dije y mover, sí, todo a tu favor. Estados son unos pedazos de buscafamas que están muy enfermos mentales conmigo y no le caigo bien, sino todo lo contrario. Aquí tenéis un par de insultos explícitos ya que mucha gente al parecer... ¿Por qué no enseñas los tuyos, Dalas? ¿Por qué no enseñas que tú también dices, ¡ay, que se muera! ¿No le dijiste eso? Ah, porque no lo dice textualmente, porque tonto no es. Pero dice, ojo, te deseo que estés en el lugar de mi padre muy pronto. O sea... Si no hay insultos explícitos, tal cual. Así que nada, escucha la canción de insultos explícitos. Ahora, se va nuevamente a otro segmento del video de ocho días antes, del día 9 de julio. Fíjense. Se regresa a mi... ¿Qué me dice? Y esto es solo un pequeño ejemplo, porque me dicen muchos más. No estás deprimido, estás distraído. Viejos ridículos. Viejos ridículos. O sea, en este canal siempre decimos viejos ridículos. Y aquí, no sé, y en España, pero acá decimos... Eso no es una grosería. Decir viejos ridículos. Cosa que tú me dices cerdo. Y me dijiste toda una sarta de... Me dijiste que era un perro. Todas esas cosas me dijiste... ¿Esas no son groserías? ¿Cuándo te dije yo groserías? La persona que más valor te parezca que pueda aportar a nivel de genes. Sí son bien fibas estos dos tipos. Sí son bien fibas, porque estaban hablando de un tema de transexualidad cuando ustedes ni siquiera han vivido la realidad en las personas trans. Vayan a buscar el video para que vean de qué hablo, por favor. Y aquí le dije más ridículo en el video es al otro, al host, al presentador de ese podcast. Que igual vale la pena decir que no tiene ninguna formación académica y se dedica a vender criptomonedas. ¿De verdad estás a favor de las personas que venden criptomonedas? Cállate ridículo. Y te lo voy a seguir diciendo, eres un ridículo, ¿eh? Y esa no es una grosería. No es ridículo hacer una rabieta y mezclar temas cuando no tienen nada que ver. A todo mundo te pedía debate de ese video. De ese video donde hablo y donde reacciono a tus declaraciones en el podcast. Psiquiatra, por favor. Qué asco. Esto es, caer bien, daos cuenta que son falacias, son manipulaciones constantes. Al parecer si yo digo a alguien, pero qué falacias. Cae muy bien. Y acto si yo me pongo a acusarle de que es un mal hijo. De que en realidad su padraco no murió por negligencia, sino que murió normal. Que los otros son inocentes y que es él que fue un mal hijo. E insultar constantemente a decir que soy un FIFA. Yo, un FIFA. Dos hombres hablando sobre la transexualidad, una realidad que no van a vivir, ¿no es FIFA? Déjenmelo ustedes en los comentarios. Esto está tolerado únicamente porque usa la falacia de, hay desde el respeto y para informar. Qué asco. Vas a hablar tú de viejo ridículo, igual deberías mirarte en el espejo. Pero es que además este tipo se dedica a atacarme de forma súper exagerada en cosas que... ¿Atacarme? ¿Quién está atacando de forma súper exagerada? Nada que ver. Fijaos la gimnasia mental que hace aquí solo para atacarme. Suelo decirle habitualmente a mis seguidores y que a mucha gente ha perdido peso gracias a este análisis tan simple. Ah, ahora ya te crees, nutriólogo. Él dijo, a ver, ya no voy a poner más segmentos del video porque se lo pueden encontrar ahí. Y ese es el problema y si no este video va a quedar de verdad muy largo. Entonces, en esa parte del video les explico qué es lo que dice. Dallas explica en esa parte del podcast que él ha dado estas recomendaciones y que un gran número de personas le han dicho que les ha funcionado. Y por eso digo, ah, ahora te crees nutriólogo. Porque dices, si les ha funcionado. Dime tú, si no eres nutriólogo hubiéramos debatido. ¿Qué momento dije que yo me creía nutricionista? Simplemente estudiando un consejo a la nutricionista. Dije nutriólogo, que son dos cosas completamente distintas. Nunca he dicho que sea nutricionista yo, pero es un consejo para ayudarles a minimizar la pereza que le da a la gente a hacer dieta o a hacer ejercicio. Solo es un consejo, nada más. En un momento digo que yo soy profesional de absolutamente nada. ¿Sabes lo que puedes provocar? Alguien que vivió con depresión como tú y que tuvo un intento de suicidio o no sé si más. Venirle a decir a alguien que solamente coma una vez al día y los trastornos de la conducta alimentaria que podría producir. E insisto, en ese mismo video yo dije, pero él, hasta te defendí y dije, pero él no es nutriólogo, no le crean. Él no tiene la responsabilidad de educar. Así lo dije. En ninguno de los videos que he sacado acerca de ti y los pueden buscar, en ninguno dalas, en ninguno te ataco. Al contrario, en ese mismo video quiero comprender el por qué haces tantas declaraciones. Pero ya que me estás atacando a mi persona y que estás modificando las cosas a tu conveniencia, por eso lo hago en esta ocasión. Y ni siquiera te he faltado el respeto. El viejo se diga automáticamente a acusarme de, ah, ¿te crees nutriólogo? No me creo nada. Mira, no me caes mal, amigo, pero mira, lo que dijo él, lo dijo. Antes que yo... Me das como todo el rato, me insultan mientras dices, hey, pero que no me caes mal, pero eres un viejo ridículo que te crees psiquiatra, que te crees nutriólogo. ¡Ay, les dejo viejos ridículos hasta mis papás! Como decimos viejo, como dice mi Wendy. Pero es otro contexto completamente distinto. Así como ustedes dicen coger, que aquí en México es una grosería, aquí decir viejos ridículos no es una grosería. No tanto al menos como tú, que las groserías que has utilizado en todo este video. Suelo decirle habitualmente a mis seguidores y que hay mucha gente a perder peso antes de este análisis para siempre. Amigo, ¿ya te contagiaste de la barbaritis de regil? Ya. No, sí, y lo dije. Porque ven la postura que dijo Dalas, es que muchas personas han perdido peso gracias a mí y por el consejo que yo les he dado, como sintiéndose más, ¿no? Contagiaste igual, háganme caso a mis tips, a mis consejos. ¡Sonríe, sonríe! Ya te estás contagiando. Y si se contagió, no solo de Barba de Regil, sino de todos los mentirosos y charlatanes que existen en internet. Ya te contagiaste, ¿verdad, Dalas? No entiendo en aquello que juraste destruir, amigo, acá. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes estar tan enfermo? Únicamente por darle un consejo a la gente que tiene sobrepeso u obesidad. Ahora me estás comparando con un influencer. Pues ahorratelos, ahorratelos. Gastafar a la gente, a Barba de Regil, la cual yo ya he criticado en mi canal. Yo le he hecho más videos y tienen más vistas. El tuyo tiene 1.9, el mío tiene más de 2 millones de likes y de vistas. Así que yo tampoco necesito la fama que tú me puedes dar. No la necesito. ¿Esto es mentir? ¿Me dice qué? ¿Lo dices tú? ¿Se busca fama si no tienes ningún tipo de escrúpulo ninguno para acusarme a decir barbaridades? ¿Tú tampoco tienes escrúpulos al mentir en los tuits? ¿Al quererme atribuir a tus haters? Como yo ahorita sí les voy a demostrar al final. ¿Por qué le estás diciendo gracias a mis consejos bajar? Son consejos. No estoy vendiendo nada a nadie. Estoy dando un consejo a nadie. Estás vendiendo tu propia imagen como el storytelling que estás contando ahorita. Estás vendiéndote como una víctima. Estás vendiéndote ahí como un personaje que puede hablar y que sabe. Porque Dalas, tú siempre te has creído que lo sabes todo. Pero te tienes que quedar bien claro que no es así. Desde el hecho que no estudiaste. Y no por eso vales menos. Pero tú no tienes el conocimiento. Así que cállate. Y si decides hablar, muestra el sustento. Muestra los artículos. Pero bien artículos. Porque hay incluso de artículos a artículos. No sé si sepas que una cosa son los metanálisis, otros los ensayos clínicos, otros los casos y control. Otros artículos estudios observacionales. Otros fase 1, fase 2, fase 3. ¿Lo sabes? Yo creo que no. Y nada más dices como ahorita vas a decir. Es que si hay un artículo de un premio Nobel. Eso lo dicen los de Herbalife. Y el consejo es el siguiente. Hacer ejercicio cuesta porque es una acción que debes tomar. Ir al gimnasio cuesta. Hacer dieta cuesta. Hay que preparar productos en específico. Y yo el consejo que doy es que cuesta más comer que no comer. La acción de comer cuesta. El no comer cuesta menos que comer. Y esto es un simple truco mental para toda la gente que le cueste mucho dejar de comer todo el rato a todas horas. Para que dejen de comer tanto. Eso es todo. No gano nada con este consejo. Pero es que no es así ni siquiera. Pero fíjense el tiempo que le da. Le está dando menos de dos minutos al video hablando de lo que se quería debatir. Mientras ya ocupó toda la parte de su video para hacerse la víctima. Intento ayudar a ti para que te sea más fácil mentalmente de una vida más saludable. ¿Qué tendrá que ver esto con Bárbara de Regil? La cual estaba promocionando productos estafa para adelgazar. Para ella ganar dinero y lucrarse. ¿Qué ganas y qué analogía hay con ellos? ¿Qué se sienten que saben? Bárbara cree que... Genuinamente Bárbara cree que sabe sobre nutrición. Tú también crees que sabes. No solo de nutrición. Seguramente de más cosas que tú eres el que va a encontrar la vida eterna. El secreto de la inmortalidad. ¿De verdad? ¿Crees que sabes todo? Es un enfermo. Únicamente por ayudar a mis suscriptores con un truco mental. Me comparas con... A mis suscriptores. O sea, si estás tú convencido de que eso va a funcionar, ¿verdad? A eso es a lo que se quería. Llegar al debate. Que no funciona. Pero claro, insisto, como sabes que tengo... Que no tienes la razón y no sabes dónde buscarla. Te niegas y te haces la víctima. ¿Qué asco? Yo suelo decirle habitualmente a mis seguidores. Y que hay mucha gente que me pesó gracias a este análisis tan simple. Te vamos a ver anunciando una proteína próximamente. Amigo, porque mira. Yo sé que... Pues no te vamos a ver bien anunciando una proteína. Pero ya vimos que mientes y engañas. Y que tergiversas las cosas a tu favor. Como muchísimos charlatanes. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Cómo puedes mentir tanto? Y encima te dedicas a acusarme directamente de que voy a lanzar una proteína. Como la estafadora de... Está haciendo lo mismo que hizo la Pau Tips en su momento. Cuando tú sacas los videos de... Era amigo de Pau Tips, pero ya no. Pau Tips dice... Es que ni siquiera era mi amigo. Era una burla. Era una exageración. ¿No es cierto? Tú estás haciendo lo mismo. Yo estoy siendo sarcástico diciendo... Ya vas a sacar una proteína. Y ahora es... Me está acusando de sacar una proteína. ¿No entiendes el sarcasmo? ¿O te gusta hacerte tonto? ¿Cómo puedes tener la cara tan durísima? Me hace acusaciones muy graves y encima con dos cojones y dice... Ah, pero me caes muy bien. ¿Te caigo bien? Insisto, no entiendes, ¿verdad? ¿O te gusta hacer creer que no entiendes? Ay, no puede ser. Después de haberme acusado de estafador. Después de haberme acusado de ser un mal hijo. Después de meterte en un tema tan delicado como la muerte de mi padre. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? Creer fielmente que se te fue la onda. Y que le está haciendo porque llevas ya casi 4 horas platicando ahí. Y es que... ¿Qué suena fue la onda? ¿Por qué? ¿Por dar un consejo? ¿Por dar un consejo de truco mental para la gente que le cueste dejar de comer todo el día? Absurdo. Y fijaos lo que hace aquí. ¿Cómo se burla de mí y de los españoles en general? Pero la mayoría de gente... Hay que tiene tiroides. Hay alguien que tiene tiroides. Todos tenemos tiroides, tío. Que no saben lo que es. Una cosa es tener hipotiroidismo y otra hipertiroidismo, tío. Que tú también tienes tiroides y yo también. Y ni envi... Ay, te estás burlando de su acento. Estoy burlándome de Danna Paola cuando está en élite. Así que cállense, ridículos. O si tienes tiroides. Pues todos tenemos tiroides. Y como a mí son los... Ojo, viejo, ridículo. Y luego cuando se... Pues sí, son babosos y ridículos. Pues no entendiste el sarcasmo con lo de la proteína. Y ahora... Yo me burlé también. O sea, me estaba burlando del acento de Danna Paola cuando hablaba. En élite. En un personaje ficticio. Pero tú sí te burlaste de Danna Paola cuando no te había hecho absolutamente nada. Puta, si está burlándose del acento español. Dice que se está burlando de Danna Paola. En élite. O sea, que te estás burlando del acento español. No, te estás burlando de un personaje ficticio. Pero ya vimos que a ti te encanta hacerte el que no entiendes entre el sarcasmo y la realidad. Cuando tú te quejas de eso con Pautips. Es que cuando pusiste el título de... Es que Pautips y yo era... Pautips era mi amiga. Y Pautips diciendo... No, yo nunca lo conozco. No sé por qué dice que es mi amiga. Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es esta xenofobia gratuita por toda la carísima? ¿Insultos gratuitos porque sí? ¿Y esto la gente lo considera respetuoso? ¿Este tipejo necesitado de fama? Que se mete en algo tan sucio y tan asqueroso como retarme a debates. Para debatir sobre la muerte de mi padre. ¿En qué momento? ¿En qué momento, Dalas, me metí a querer debatir contigo sobre este tema? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Si tienes mucha insulina, puedes acabar sin vida. Yo creo que veáis cómo este tipejo se dedica a hablar de ese tema. Un tema tan horrible, o el que tuve que pasar, de una depresión horrorosa que me dio. Y yo que escuchéis, la forma que tiene que comentarlo es que es asqueroso todo. Pero, amigo, si te querías hacer la autolisis, pues no te pones la glargina, que seguramente la insulina de acción prolongada te hubieras puesto la otra. Si tonto, tampoco eres. No te voy a juzgar porque tú tenías tu depresión en ese momento. A ver, ¿cómo te querías hablar de un tema tan horrible? Como el sui, ya sabéis. Y te querías hablar de eso, de un tema que me realizas, y de fiestas, y diciéndome que si yo no era tonto. Y que así inyectando mi otra insulina, cuando sabes que me estaba poniendo de la otra. ¿Qué? ¿Si el tema me llama tonto por no saber acabar conmigo mismo? Que tonto no eres. ¿Sabes cómo seleccionan? En ese fragmento se está diciendo, y estábamos analizando cómo te estaba, cómo había dado ese todo el contexto. Pero vayan a ver el video. Yo, no me crean a mí, ahí está el video para que lo vean completamente. ¿No fuiste un doctor? ¿Dando consejos sobre cómo acabar contigo mismo si eres diabético? ¡Ah, yo de consejos! ¿El que dio los consejos fuiste tú? Tratarlo, la forma de responder, la forma de hablar de ese tema en concreto, de hablar del otro tema de mi padre. ¿Cómo este tipo tiene seguidores? ¿Cómo este tipo tiene gente que le apoya? Pues no sé, tú dímelo. ¿Cómo estos tipos de personas tienen seguidores? Tú dime, tú tienes 10 millones. ¿Mintiendo? ¿Engañando? ¿Haciéndote el héroe? Ese tipo usa permanentemente la falacia de soy doctor, y como es doctor, entonces automáticamente es la falacia de autoridad de... Cuando les he dicho al contrario, en este canal siempre decimos, no me crean a mí, no por tener carrera, por tener un posgrado, me tienen que creer. La información siempre la dejo en la caja de descripción. Ahora está diciendo que yo utilizo falacia por ser doctor, al contrario. Soy doctor, tienes creer todo lo que digo, y yo puedo hablar de todos los temas de medicina, porque claro, soy doctor. Él puede opinar, y tú no puedes opinar, porque tú eres un simple mortal. Pero ¿sabéis qué? Por mucho que sea doctor, ni siquiera él mismo sabe qué carajo está diciendo. Tratar, miren, otra vez va a volver a ser su misma estrategia. Recortar un pedazo de un video, pausarlo en el momento exacto, para entonces decir que yo no sé. Fíjense. Meto en muchísimos temas, como por ejemplo, en este mismo video. Yo me he puesto a revisar en profundidad sus otros videos. Fíjense, dice que lo puso a... Ay, amigo, tú no sabes con quién te metiste. Tú no te topaste con alguien que es igual o peor que tú. Al menos en la creación de videos. Así que, atención, miren lo que va a ser. La vida te suelta. Sabemos que existen cuatro tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la autoinmune, con la que se nace, y la que se nace. Lo dije desde que es lo con la que se nace, porque es una enfermedad autoinmune, que ya se viene predispuesto. Y como bien digo, después de esto, escuchen ahí en el video, digo, la persona tiende a desarrollarlo durante la infancia, no inmediatamente. Diabetes tipo 2, en estadios más avanzados. A ver, recordemos que existen cuatro tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la autoinmune, con la que se nace y los niños la desarrollan en los primeros años de vida o incluso en la adolescencia. La tipo 2, que es la más frecuente en el 95% de los casos, asociados a inadecuados hábitos dietéticos y falta de ejercicio y inadecuado estilo de vida. La diabetes gestacional y otros tipos de diabetes secundarios a otras condiciones. Pero la más frecuente es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, la persona puede llegar en algún punto a requerir insulina, puesto que sus reservas de insulina en su páncreas, pues se acabaron. Ya no funciona el páncreas. Esta disfunción que empezó con la enfermedad se hace mucho más marcada en los años subsecuentes. Y pues requiere esta insulina, requiere esta hormona que ya no produce. Entonces la tienen que aplicar. Los pacientes con diabetes tipo 1, los niños, los adolescentes y también los adultos, porque hay diabetes tipo 1 en adultos, pues requieren desde un inicio de la insulina. Porque justamente ellos nacieron sin estas células que producen la insulina, que son las células beta del páncreas. Entonces, ahí doy una explicación. Que claro, insisto, no tendría por qué darla porque aquí no es un canal de medicina, es un canal de entretenimiento. Y aún así me tomo el tiempo. Explico sobre el antígeno glucositario, el HDR4. Pero claro, solamente cortas ahí donde con qué se nace. Explico que se nace y hasta hago la cara de se nace, porque inmediatamente explico a lo que me refiero. Pero claro, te encanta cortarlo en el momento exacto. ¿Cómo puedes tener la cara tan durísima para decir tremenda barbaridad y quedarte tan a gusto? Esto es un conocimiento popular que la gente se piensa, pero la diabetes no se nace con ella. Es imposible nacer con diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que en sus propias defensas... Se quiere hacer el interesante, se quiere hacer el culto, cuando seguramente lo está leyendo ahí. Aquí se saca la información porque se tiene el conocimiento. Y está bien que la digas, no estoy diciendo que estés mal. Pero aquí se quiere hacer como que el que él sí sabe y yo no sé. Quiere entonces, corta el momento donde yo digo algo, donde voy a seguir explicando, para él querer explicar lo mismo que ya dije en ese video. Las vetas del páncreas y entonces dejas de producir insulina. No naces con ello. De hecho... En el video, yo ahí lo explico. Y miren su referencia, Medline Plus. Eso no es un artículo científico ni es un libro. Es una página web. ¿De verdad esa es tu fuente bibliográfica? Desde 18 meses que han salido las noticias por ser de las personas más jóvenes con diabetes. Y la última vez que me informé, el récord estaba en un bebé de 6 meses que había tenido diabetes. No naces con ello. Es una enfermedad autoinmune, como veis aquí. Y los principales rangos de edad habituales están entre los 4 y los 7. Oye, y por cierto, espero que todos sus pambacitos, porque así les dicen, ¿no? De verdad, reconozcan y tengan la capacidad, siendo objetivos, de decir quién... O sea, quién tiene razón. Yo no estoy mintiendo. Ya les mostré las pruebas. Pero bueno. ¿Qué estás diciendo, payaso? Pero esta no es la única desinformación. Ah, pero, o sea, a él le molesta que a cada rato esté diciendo ridículo, pero él no le molesta. Él sí puede decir payaso. Información constantemente en todos sus puñeteros vídeos. Desinformando no solo sobre el caso de mi padrastro, sino desinformando en general. Escuchad lo que hace el ridículo aquí únicamente para hacer ridículo. El mismo día, ya se te pegó, ¿verdad? Ya sé que yo influyo en las personas, porque esa palabra de ridículo, es más, la voy a patentar. Así como la de viejo de mi Wendy, la voy a patentar, porque hasta se le pegó el ridículo. Demagogia de la gente desinformada. En parte, también tiene su sentido. Por ejemplo, las empresas no contratan a la gente con tantos medios de obesidad, porque es un hecho que la gente obesa, por más general, no suele ser. ¿Qué? Amigo, eso. Eso que acabas de decir es discriminación. Es asegurar que una persona con obesidad, eso es un estereotipo y esa es discriminación. Es payaso. Es discriminación, o sea, decir que una persona no va a trabajar más simplemente por tener obesidad y que va a rendir menos, eso se llama discriminación. Y no me lo estoy inventando yo. En ese video dejé en la caja de descripción, como en este video igual, voy a dejar todos los artículos científicos donde hablo de esos temas. Para que los vean y los revisen y a mí no me crean. No nada más voy a poner una imagencita que hay ahí donde nadie la puede buscar. Yo sí les dejo los artículos en la caja de descripción. No como él, porque seguramente ni siquiera sabe la diferencia. De verdad, me revienta los huevos que un tipo que anda con la falacia de autoridad tenga los huevos y decir esta barbaridad. Falacia de autoridad, yo no me crean. A mí está en la caja de descripción toda la evidencia. En la búsqueda en Google te bastaba para darte cuenta de que efectivamente la gente con obesidad no es productiva. Y hablo de media, no hablo de todo el mundo. ¿En qué artículo lo dice? Él simplemente pone en el apartado de preguntas de Google, dice cómo afecta, y sale ahí algo que dice hace pello. Que la verdad es que nada, es un blog, ni siquiera es un artículo científico donde hayan comparado. ¿Saben cómo se hacen los ensayos clínicos? ¿Dónde se hubieran comparado un grupo de personas donde no tenían obesidad versus los que sí tenían y a ver quién rendía más? ¿Existen de eso? ¿Por qué no mostraste un artículo que realmente se hicieran así las pruebas? No nada más poniendo en Google y así. Una simple búsqueda, pues sí, así cualquiera, mejor vámonos a PubMed. Estadísticas no mienten. Se han hecho muchos estudios, algunos de ellos de este mismo año, pero ya estudió de años pasados. ¿Dónde están los estudios? Enséñalos. Ponlos. No nada más, eso sí es falacia de autoridad, nada más decirlos porque sí. Hay un artículo, pues en TV Notas yo creo, dice, acá cita esto. Las personas con obesidad pueden tener menor productividad laboral debido a un mayor riesgo de enfermedades, lo que aumenta los costes. Pero eso, dice, pueden, pero eso no quiere decir que sea así siempre, por eso se tiene que individualizar. Pero creer que insofacto, alguien con obesidad, es floja o no va a rendir, eso se llama discriminación. Una persona con un peso normal no es discriminación, son estadísticas. Y las estadísticas les dan igual tus tonterías emocionales de discriminación y hacerte el demagogo. Y por cierto, le dan igual, pues a mí no, porque en esto hay estudios científicos, Dalas. Que dejen este video, que me estoy tratando de discutir un consejo que di, que es que para bajar de peso solo hace falta comer menos. Que sepan que esto no es un estudio mío, esto no es una afirmación mía. Primero de todo que están viendo otras leyes de la termodinámica, si verás, se piensan que pueden mágicamente crear energía en su cuerpo. Porque la grasa es energía guardada dentro de tu cuerpo. Si tú no gastas energía, la vas acumulando. Y de la misma manera que un coche no puede correr sin gasolina, tú no puedes mágicamente generar energía de donde no la hay. Esa grasa que tienes viene de un sitio y es de la comida que consumes, que se convierte en grasa, que es la energía con la que tú te mueves. Pero si tú no te mueves, pues directamente vas llenando el depósito del tanque cada vez más y más y más, hasta el punto del que ya rebosa por todos lados. Pero es que de nuevo, esto no es un estudio mío. El no comer para adelgazar es algo bueno y es algo llamado autofagia o ayuno intermitente. A ver, una cosa es el ayuno intermitente. Y otra es la autofagia, eso nos tiene que quedar en primer lugar claro. La autofagia es el hecho de que las células empiezan a comer su propia energía. Y el ayuno intermitente es una estrategia, ni si quieres un plan de alimentación. Es una estrategia en donde la persona se mantiene en ayuno por 16 horas y algunos hasta 18, como lo he dicho. Por ejemplo, empieza a desayunar a las 10 de la mañana y tu último alimento lo haces a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde al otro día hasta las 10 de la mañana te mantienes en ayuno 16 horas. Con eso se ha visto que podría mejorar la resistencia a la insulina, los triglicéridos, el colesterol. Obviamente la persona baja de peso porque no hay ingesta de energía. Pero no a todos les funciona. Y está bien demostrado, por ejemplo, en personas con trastornos de la conducta alimentaria, que el ayuno intermitente no es lo mejor. También hay algunas personas que viven con diabetes que no les va a convenir hacer al menos de primera instancia el ayuno intermitente. Se tiene que individualizar. Creer que todo mundo puede adaptarse a una misma medicina es algo tonto. Porque yo puedo tener a 10 personas con diabetes, como en tu caso, puedo tener a 10 personas con diabetes tipo 1, y no a todas les voy a dejar la misma dosis ni el mismo tipo de insulina. Creer que el ayuno intermitente aplica para todos no es así. Y venirme a decir una falacia de autoridad, porque lo que tú dices, vas a decir a continuación, si es una falacia de autoridad. Es que quien hizo ese estudio es un premio Nobel. Vamos a ver realmente ahorita quién es esa persona, lo vamos a buscar en PubMed. Pero ni porque hubiera ganado un premio Nobel, eso quiere decir que su artículo vale la pena. Eso mismo dice Herbalife. Es que nuestro producto está avalado o viene por parte de un premio Nobel. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso sí es una falacia de autoridad. Se ganó un maldito premio Nobel. La gente diciendo, oh, ya se está recomendando que sea, ya se está recomendando la anorexia. Nada que ver. Estáis discutiendo un estudio que se ganó un premio Nobel. ¿Cuál estudio? Enséñamelo. Déjalo en la caja de descripción. Ponlo en tus redes sociales. ¿Cuál estudio? Y a pesar de que sea, habría que ver el estudio. Hay que analizarlo, ver que no haya un conflicto de interés, ver qué tipo de estudio es, si es un metanálisis, un ensayo clínico, si es un caso sin control. Ver si realmente se hizo en humanos o fue un estudio preclínico. Hay que ver, porque no nada más porque hay un artículo quiere decir que sea bueno. Conmigo, discutís con el científico Yoshinori Osumi. Yoshinori Osumi, vamos a buscarlo. Vamos a revisarle un poco y vamos a buscarlo acá. Como saben, PubMed es el principal buscador de artículos científicos. Se puede buscar el artículo como tal, se puede buscar el tema del que se quiere, pero también se puede buscar al autor. Entonces vamos a poner aquí Yoshinori Osumi. Vamos a ver. Osumi. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí los artículos que aparecen. Él aparece, por ejemplo, como autor principal en este artículo del 2014, donde habla sobre la autofagia en las células, el rol de los ATGs. Yoshinori autofagia comenzando con esto, pero son del 2012 los artículos que aparecen acá. 2012, 2011, 2020 lo ponen también. Fase D en autofagia en formación, pero no hay ninguno del 2022, 2005, Yoshinori autofagia. Por lo que noto este científico o este investigador, gran parte de su trabajo es sobre la autofagia y los autofagosomas. De hecho, los fagosomas, como saben, son estructuras dentro de las células eucariotas, pero habla a nivel celular. Más bien lo que deberías de haber mostrado Dallas es un artículo científico, un metaanálisis, porque sí hay muchos ensayos clínicos que muestran que el ayuno intermitente pudiera funcionar. Pero aún así, el ayuno intermitente no es sinónimo de comer una vez al día, nada más. Una persona que practique el ayuno intermitente puede comer una, dos, tres, cuatro veces en el día, mientras esté en el lapso que debe consumir sus alimentos. No comer nada más una vez. Y todos los ensayos o todos los estudios donde él participa son estudios preclínicos, porque son en células. Es decir, no se puede llevar a la realidad, es como las personas que hacen estudios en ratas, no se puede replicar en los seres humanos. Pero insisto, si buscamos estudios de ayuno intermitente, eso sí existe. Y de hecho, van, si disminuyen el riesgo cardiovascular, si disminuyen las dislipidemias, si mejora, por ejemplo, hay muchos que se asocian el ayuno intermitente con la remisión de la dieta tipo 2. No estoy diciendo que el ayuno intermitente no funciona, y eso no es lo que se quería debatir Dallas. Lo que se quería justamente explicar en el debate era qué tanto funcionaba o no y para qué tipo de personas. Y al final, como yo lo he dicho en muchos debates, se trata no solamente de buscar las diferencias, sino encontrar aquellas cosas en las cuales coincidimos para poder crecer y generar una información de interés popular. Sin embargo, esta persona, Osumi, pues la realidad es que sus estudios no son clínicos. Entonces, pues no, mi querido Dallas, esta persona no tiene ensayos clínicos como vemos acá, y ustedes lo pueden buscar. Lo estoy haciendo aquí en vivo directamente para que ustedes se den cuenta que no hay ensayos clínicos, todos son a nivel celular. Pero bueno, insisto, si tú estás citando a otra persona, pero incluso si esta persona dijera, yo, porque yo lo digo, funciona el ayuno intermitente y porque yo lo digo deben de comer todos una vez al día, sería una falacia de autoridad, tal como lo que tú estás tratando de hacer. Un científico que descubrió que dejar de comer es bueno, y esto está apoyado por otros científicos de renombre como David Sinclair y más. David Sinclair, vamos a ver quién es David Sinclair, a qué vamos a buscar, porque eso me suena como nombre de un rapero. David Sinclair, Sinclair, vamos a ver aquí donde dice David Sinclair. Epigenética, pues por lo rural son solamente investigadores, no hay ensayos clínicos como tal, bueno, obviamente no nada más investigadores, obviamente eso significa mucho, pero a lo que me refiero es que tal vez no tratan pacientes directamente y solamente están en laboratorio, que eso es bien válido. Pero lo ideal es que hay estudios clínicos con pacientes, como por ejemplo en las vacunas, obviamente antes de lanzar una vacuna de ARN mensajero, por ejemplo, se estudió la plataforma de ARN mensajero y después ya se aplicó a la realidad con las vacunas, pero eso ya se hizo en seres humanos. Pero tampoco habla, o sea, habla como por ejemplo, acá hay uno de la metformina, acá por ejemplo habla sobre los NAD en COVID, los NAD son estas sustancias que se producen durante los ciclos para generar energía como el ciclo de Krebs y habla sobre los NAD en COVID y mira, pero por lo rural es a nivel microscópico, a nivel de células, tampoco es algo que se replique en seres humanos. Pero bueno, no muestra artículos científicos. Sinclair come una o dos veces por día, no hace falta comer más. Ok, está diciendo que solamente una o dos veces por día. A ver, quiero ver esto. El propio David Sinclair come una o dos veces por día. ¿No está diciendo que solamente porque alguien lo hace en automático es bueno? O sea, estás cayendo y aunque te moleste, en lo mismo de barba de regil. Es que a mí me funcionó y si a mí me funciona quiere decir que a todo. Eso es falacia de autoridad. Vamos, ni siquiera sabes la... No comer más. Es más, comer más es perjudicial para tu cuerpo. Pero claro, comer más es perjudicial para tu cuerpo. No, ni comer más ni comer menos es sinónimo de bajar o subir de peso. Se trata de comer de manera adecuada. Y para eso es mejor ir a un nutriólogo. Y para eso se quería debatir. Pero claro, tú te pones como, ay no, hablan mal de mi papá. Nadie está hablando mal de tu papá. Al menos no en este canal. Y nadie está poniendo en tela de juicio si es no o no negligencia. Simplemente estoy dando mi opinión con lo que tú dijiste. Y lo estoy diciendo y, insisto, busquen esos videos para que se den cuenta. Son videos completamente distintos que él quiso mezclar para su beneficio. Este tipejo es un médico de cabecera. Un inútil generalista que no sabe ni siquiera decir las cosas. Un médico. Pues, médico, médico de cabecera. Pero tengo mucho más formación que tú. Así que primero acaba tu preparatoria y después te pones a hablar conmigo. Agradecido deberías de estar que te di la oportunidad de debatir con alguien que tiene un posgrado y una carrera. Y muchísima formación académica. Así que cállate y agradecido deberías de estar de que lo permití. Médico de cabecera, por favor. Y sí, yo no soy médico, pero es que esto lo digo yo. Lo dice un jodido premio Nobel. Eso se llama palacio de autoridad. Como los de Herbalife. De lo que habláis, va a venir un doctor de guardia a desmentir a un premio Nobel. Claro que sí. Pero qué te voy a decir yo a ti, ¿no? Si eres el doctor de YouTube. Como entenderéis, ante estas ratas... Ante estas ratas, ¿se dan cuenta todas las groserías que me dijo durante este video? Porque han pasado todos los límites traspasables. Atacaron y diciéndome que soy un mal hijo y que por eso digo que es negligencia. Mintiendo sobre el caso de la muerte de mi padre. Saltándose por completo datos que yo di. Y no ponerlos en absoluto para mentir. Quede bien eso en tu video. Tratarme de mentiroso y decir que no puedo opinar sobre temas de medicina. No puedo. Sé que esta gentuza viene a provocarme. Claro que puedes. Aquí el problema era que debatiéramos y viéramos si realmente tenías o no razón. Sé que lo hacen por sus dos pesitos de fama. Ya lo dijo esta ridícula anteriormente. Me encanta que ya cagarraste una nueva palabra. Ridículo. Ni para eso sirves. No puedo callarme ante esta escoria. No puedo. Y a esta rata le respondí. Y ojalá algún día estén en la posición de mi padrastro. Porque es muy fácil opinar. Y es muy fácil burlarse. Y es muy fácil hacer chistecitos cuando estás sanito. Y cuando no has vivido una pérdida así. Y después de mi tweet. Lo que hizo esta rata automáticamente. ¿Sabéis lo que es? Corrió a YouTube automáticamente a publicar un video con mi nombre. Y ahí está. Vuelve a hacer exactamente lo mismo. A poner tweets. Que según son míos. Porque no puso los nombres de realmente. Porque yo no contesté absolutamente nada en Twitter. Nada más que el. Ah. Fue lo único que contesté. Pero a eso sí. Y esta persona creo que sí hizo videos. Pero pues le deseó la muerte. Pues sí. Pues si le deseó la muerte. ¿Qué querías? Que se quedara callado. Nada. Como siempre. A decir. ¡Tagas me desea la M! ¡Ay! ¡Ay! Pues tú también. ¡Ay! Hablan de mi... A ver. Es que piden este bate de la negligencia de mi padre. ¡Ay! ¿Nadie pidió un debate de la negligencia de tu papá? Insisto. Ni tú ni yo sabemos si realmente es negligencia. ¿Por qué? Porque no tienes el expediente clínico. Eso lo van a determinar las autoridades. Te duela o no te duela. Esto es patético. De verdad. Es otro nivel de repulsión. O sea. Vienes. Me faltas al respeto. Te metes con la muerte de mi padrastro. Ni te falté respeto. Ni me metí con la muerte de tu padrastro. Vas a ser un mal hijo. Me dices. Nunca te dije que fuiste un mal hijo. Ahí está. Miendo en la mayoría de temas de los que hablo. Yo no estoy diciendo que te calles. Tú hablas lo que tú quieras. Pero insisto. Aquí ni tú ni yo tenemos la razón. Padrastro. Y encima. Aseveras. Que no fue negligencia. No habiendo estado ahí. Sin tener ni idea del caso. Tampoco estuviste ahí. Ni el acceso a la denuncia. Ni el caso clínico. Y encima cuando te respondo mal. Que era lo que venías buscando. Pero yo no te respondo. O sea. Tú ni siquiera me respondiste mal a mí. Le respondiste mal a la otra persona. Y miren. El 12 de julio. Que fue cuando respondió. Acá. Él es el que hace el video. Dallas me desea la muerte. O sea. Que quede claro. Porque yo no hice ningún video hablando sobre eso. Porque ni le respondí de eso. Porque sabía que esto iba a pasar. Que con que se le respondiera. Iba a desviar todo a su favor. ¿Puedo hacer un video victimizándote? Después de estarme suplicando. Un debate. Para debatir. Yo te supliqué el debate. ¿Cuándo te dije que quería el debate? Cuando la gente quería. Insisto. Agradecido deberías de estar. Que te iba a dar la oportunidad de debatir con alguien que sí estudió. Sobre temas científicos. Agradecido deberías de estar. ¿Muerte de mi padre? Qué pedazo de enfermo. Qué pedazo de enfermo. Tratar de inventarte y hacerte una historia tú solito que te acabamos de desmontar. Es vergüenza ninguna. Doctor. Ninguna vergüenza. De verdad. Si no lo conocéis. Te duele. Te duele. Porque uno sí estudió. Tú no. Que no le busquéis. De verdad. Porque las búsquedas comentarán que tenga más visitas. Y lo que anda buscando. ¿Qué le van a seguir buscando? Y insisto. Con ese pretexto de que lo que tratas es que no busquen la información. Que no se den cuenta de la realidad. De lo que realmente dicen. De verdad que yo me quedo impresionado. ¿Cómo se puede mentir tanto? ¿Cómo se puede ser tan malvado? ¿Cómo se puede ser tan acosador? Y aún recibir aplausos de Mustafá más descerebrados. Que te aplauden por venir a buscarme a mí. A pedir. Ahí está. O sea, él mismo se está describiendo. Un debate sobre la muerte de mi padrastro. ¿Quién te pidió un debate sobre la muerte de tu padrastro? Y vayan a los comentarios de ese video. Y dense cuenta que todo el mundo lo está refutando. Y le está diciendo. Sacaste los videos de contexto. Sacaste los videos de contexto. No vivo. De verdad. Cuando este tipejo empezó a hacerme videos. Antes de que me pasase a tirar mierda. Lo que hacía el tipo era intentar venir por las buenas. A ver si podía conseguir una colaboración conmigo. ¿Cuándo quise? Agradecido. Agradecido deberías estar de querer una colaboración contigo. ¿Cuándo crees que yo la necesito? ¿Crees que yo necesito hacer una colaboración? No como tú. Que si te cuelgas de Yerimoa o de Airon. De tanto. Ay, critica todo ese tipo de cosas. Pero bien que te les juntas, ¿verdad? Eso sí quiere ser colaboración. Yo, vamos. Ni siquiera a mi chingo amiga. Ni a mi Paco de Miguel que los tengo. Y que les hablo. Y que estamos ahí platicando. Ni a ellos les pido colaboración. Porque se me hace mal. Cada quien debe crecer por sus propios méritos. Yo querer colaboración. ¿Cuándo te pedí? Enséñame dónde te pedí colaboración. Se te pidió en las redes sociales que debatieras. Pero insisto. Agradecido debería ser que te permitía hablar de temas científicos. Y debatir. O sea, imagínense. Alguien que apenas acabó la prepa. Discutir con alguien que ya tiene un posgrado. Sobre temas médicos y científicos. No sobre la negligencia. Sobre lo del ayuno y sobre todas esas cosas. Nada más quédense pensando. Por eso estudien amigos. Estudien y no aspiren a ser. Ay, es que yo quiero ser YouTube. Estudien. Estudien para que su mente se les abre y no se queden como este tipo de personas. Tenían un par de personas en su círculo, los cuales le habían conocido personalmente. Avisarme de que esta rata busca famas. Era capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener algo de fama. ¿Quién? O sea, por lo que él dice que unas personas que me conocen. O sea, individuos que me conocen. Personas que yo busco. Ay, por favor. Bueno, mamá sí, pero por mí mismo. Yo no me ando arrodillando a nadie. Lo hago por mis propios méritos. Pero ahora quién. Ahora quién va a llegar. A ver, mira. No seas tan ridículo, Dalas. No seas ridículo. ¿Cómo te van a conocer? ¿Y cómo van a tener personas en común? Si yo nunca he salido de México. Yo ni. Siempre he estado aquí en mi país. Nunca he salido a ningún otro país. No tengo ni visa. Tengo pasaporte, pero no tengo. O sea, ¿cómo te van a conocer? Nada más lo que te haces por inventarte. O sea, si ya te inventaste otras cosas poniendo pruebas. Esto que nada más lo estás diciendo. O sea, tu palabra. Me está intentando lamer los huevos a ver si consigue algún tipo de colaboración conmigo. Este doctor, este tipejo, en su día me envía un montón de mensajes. Que nunca respondí porque no me interesaba. ¿Cuándo te mandé mensajes? A ver, eso sí es una mentira, ¿eh? Una completa mentira. ¿Cuándo? A ver, muéstrame los mensajes. Y como nunca respondí, pues, dijo. No tengo fama por las buenas. Pues lo tengo por las malas. Y así fue como comenzó esta asquerosidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo te mandé mensajes? Es que no los puso. Porque, a ver, vamos a ser sinceros. Si tuviera, los hubiera puesto. Ya hubiera sido ya una exageración inventarse mensajes. Pero sí se los inventó con los tweets. O sea, de verdad, este tipo está muy mal. Se está inventando cosas mal, amigo. No es el centro del universo. Y ni siquiera tu persona insiste a tus argumentos y a lo que dijiste. Asquerosa. Mintiendo a propósito para ganar tus patos suscriptores roñosos. Pero al final, sinceramente, las mentiras y los acosos. Dos millones, amigo. Ya vamos por los dos millones. Así que cállate. Y las patas muy cortas. Y espero que con este video la gente se dé cuenta de la clase de personaje nefasta que eres. Y yo también espero que con este video la gente se dé cuenta, por fin, la clase nefasta de persona que eres. Porque a diferencia tuyo, aquí es que yo te mandé mensajes. O sea, ya... Yo pensé que ya no podía haber más mentiras durante todo tu video. Pero yo aquí sí te voy a poner los mensajes de WhatsApp que me enviaron al número de mi consultorio. Fíjense lo que me enviaron. Aquí me los acaban de enviar. Fíjense. Por aquí va a aparecer. Dice... Vamos a censurar las preguntas. Y ahí está el número, por si ustedes le quieren mandar mensaje. Dice... Puto obeso de mierda. Come mierda, maricón. O sea, hasta aparecen las frases de quién. Burlándose de la muerte de otros con ocho años de estudio. ¿Cuándo me burlé de la muerte de alguien? Para mí que te dejaste un pedazo de marica estúpido. Ya todos sabes quién eres, pendeja de mierda, tragaverga. Estúpida de mierda, misógina. Espero sufras de lo peor que te pueda pasar en tu vida. Pedazo de sin autoestima. Asqueroso. Yo mismo te degollaría si fuera legal. Te torturaría de las peores formas desmembrándote. Aquí no tengo que ir para su consulta. A ver si se arreglan los navajazos que te debería meter si estuviera ahí. O sea, seguramente es de España. Y ahí pone. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el mensaje. Para que se den cuenta. Esto sí lo provoca él. ¿Sí? ¿Comprendo? Porque yo, insisto. Yo no mandé absolutamente nadie. Y yo no puse absolutamente nadie. Ni dije la sarta de tonterías. ¿Vieron el tipo de groserías con las que se refería? Muy parecidas a las que esta persona dice. ¿Cuándo te mandé mensajes? Enséñamelos, Dalas. Pon los nombres de las personas que te dijeron de mi círculo cercano. ¿Cuál círculo cercano? Ninguno de mi círculo cercano. Vamos. Amigos, ustedes creen que a lo mejor porque soy famoso, me conocen muchas personas y yo conozco a... No. Yo no me llevo... O sea, de verdad, amigos. Si supieran que yo en la gran mayoría de mi tiempo la paso en la casa y en el trabajo y haciendo ejercicio. Es muy raro que de pronto salga a fiesta y que sí me gusta salir. Pero me encuentro en mi círculo muy cercano. ¿Quién de mi círculo cercano? Está mintiendo nada más. Está armándose su historia. Es una persona que sí para... Si tuviéramos esa definición de psicópata que anula sus sentimientos, él lo dijo. Él cuando le preguntaron. Ah, yo anulo mis sentimientos. Eso sí es de psicópatas. Entonces no vengas a decir y a poner palabras que nadie dijo. Ni te inventes historias, Dalas. Porque hoy te acabo de desmontar. Y después de este video estoy clas y seguro que vas a perder toda la autoridad que tienes para decir la verdad. Porque eres una persona que de ahora en adelante ha perdido todo el respeto de tus seguidores. Pues muy bien, amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ojalá que compartan este video para que llegue a más personas y vean todas las mentiras que es capaz de decir Dalas con tal de creer que tiene la verdad. Porque de verdad que es... Yo de verdad no creía. Ya muchos me decían, oye, pero se inventa tal cosa. Yo no lo creía. Porque decía, bueno, los videos donde desmiente a otras personas que venden cosas, pues sí, tiene razón. A lo mejor de manera muy sencilla sus artículos. Pero dije, bueno, pero ya muchos me decían es que se inventa cosas, se hace la víctima. Yo no lo creía. Pero mándenle este video a todos sus amigos por redes sociales. Denle like porque ya saben que así el algoritmo nos promueve para mostrarnos a más personas. Y de verdad, pues no sé qué más decirles. Pues me gustaría comentarles que voy a platicar con ustedes al término de este video. Pero como saben, voy a estar de vacaciones. Y de verdad, que es el último video que grabo antes de irme de vacaciones. No voy a desaparecer de redes. No quiero saber nada porque son dos semanas donde de verdad quiero desintoxicarme. No solo de esto, en general. Entonces, compártanlo, síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse que ya somos casi dos millones de suscriptores. Y pues, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Pero miren, ¿qué tal con esta persona? Pero insisto, debería ser un video donde... Mándenme, ¿saben qué? Mándenme... No ahorita, porque ahorita voy a estar desaparecido y después se pierden los mensajes. Pero voy a mandar una convocatoria donde todas las mentiras y todas las incongruencias de Dallas. Voy a hacer un video solito de todas las incongruencias de Dallas con evidencia. Y toda la evidencia de este video la voy a dejar en la caja de descripción.